de la semana. Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días, good morning, por la mañana, ¿cómo estamos? Bienvenidos, hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, quédense con nosotros, se va a divertir, se va a entretener, se la va a pasar bien. Mi nombre, mi nombre es Víctor Sánchez, pero, pero eso no, no me importa, no me importa, es que usted se quede con nosotros, se divierta, se la pase bien, se comunica cabina, tenemos dos líneas telefónicas, dos veintinueve veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Miércoles veintitrés de febrero, miércoles veintitrés de febrero. Diez de la mañana con dieciséis minutos, diez con dieciséis. Desde el puerto de Veracruz, Veracruz, México, con más de cien mil watts de potencia. Estamos ubicados en Ocampo, ciento diecinueve, Casisquina, independencia, séptimo piso del edificio Pasos, Veracruz, Veracruz. En la colonia centro, aquí nos encontramos, en el séptimo piso, el edificio radiofónico, que llega a todo el mundo a través de nuestro portal triple W punto la fiera punto MX. La señal feroz llega a todo el mundo. Si usted, por supuesto, tiene usted por lo menos treinta varitos de saldo en su celular, que no, a veces no tenemos, a veces no tenemos saldo, ¿no? Y ya cuando le ponemos treinta, o sea, ya estamos tranquilos. Uy, si le ponemos cien, uy, nos creemos ricos. Uy, insoportables, si le ponemos doscientos pesos de saldo, uy, insoportables estamos. Oye, ¿por qué te crees mucho? Porque le puse dositos varos de saldo, o sea, el celular trae dositos varos. Uy, insoportables se pone uno, bárbaro. Así la gente cambia cuando le pone doscientos pesos de saldo a su celular, cambia la gente. Ay, no, qué barbaridad. Pero bueno, damos y caballeros, y hablando del que nunca cambia, siempre está aquí con nosotros, él es un personaje que viene muy contento el día de hoy, le llevaron despensa a su casa, le tocaron la puerta, y llegaron los reyes magos a su casa, le llevaron su despensa, parece que le llevaron leche, azúcar, huevos, bueno, ahorita los va a platicar, él es mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase full, mi salta para atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi umpaloompa personal, con ustedes, damas y caballeros, él es macumbo, macumba show, macumbo, buenos días, luz, borra y para la mañana, niño. Qué lástima me lo dio, me despido de ti, diría amor, qué lástima me lo dio, me despido de ti. Qué bonito, papi, muy buenos días. Buenos días, hijo, buenos días. Es un placer, hoy es miércoles, la mitad de semana, hoy es miércoles veintitrés de febrero. Sí. Dos mil veinte, veintidós. Muy bien. Y que se partiene la mañana hasta la una de la tarde. Ajá. Porque le riza a hacer los chones, si no, por favor, entonces, señor, que le toca, que hay líneas por todos. No hay líneas por transformadores, no hay líneas por transformadores, señor. Y ¿qué crees? Que, pues, para decir los números de de teléfono de cabina, ¿qué te parece, pa? Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos, y teléfono de cabina dos, veintinueve, veinte, diez, ciento cinco, dos, veintinueve, veinte, diez, ciento seis. Perfecto, ahí está. Y me trajeron una despensa. ¿Qué pasó con esa despensa? ¿Quién te la trajeron aquí en el edificio Pasos? No, no, no. ¿A dónde te la llevaron? A mi casa. A tu casa. Sí. ¿Cuándo te la llevaron? Anoche. Te llevaron una despensa anoche. Sí. Ajá. ¿Tú ya estabas en tu casa? Ya estaba en pijama. Estabas en oh. No tendrá su casa impermeabilización, ¿no? Pero pero tiene pijama, niño. ¿Y la pijama de qué es? ¿De qué es la pijama? De cuadritos. De cuadritos, muy bien, como del tata, del tata, las que usaba el tata, el personaje, el tata. El tata. No, muy bien. Quiero mi cojul, decía. Quiero mi cojul. Ajá. Bueno, tú estabas en pijama. ¿Y quién llegó con una despensa? Hubo un muchacho de matacazuela que te esté escuchando todos los días. No me digas desde matacazuela, vino a dejarte una despensa, hijo tan. Sí. ¿Y a qué, qué hora era? Eran como a las diez de la noche. Ah, pues si era muy tarde, entonces. Sí, ya estuve en pijama y salió mi sobrino. Tío, te abran. ¿Quién? Uno de matacazuela. Y salía en pijama. Bueno, pero saliste presentable, hijo. Sí. Pijama, bien, 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 bien presentable. Ajá. ¿Y qué pasó? No, y la verdad me puse triste porque es la primera vez que recibo una despensa de ellos. Es la primera vez que recibe eso, bueno, que no se atrasen y que te lleven otra la próxima semana para conocer la primera vez que recibas una despensa, ¿no? También que se pongan las pilas ellos. Ah, sí, sí, la verdad, pero. Eso. Dile, eh, te estoy escuchando, se llama Hugo, de allá de Matacazuela. Hugo, de Matacazuela, gracias por la despensa. ¿Qué te llevaron, hijo? Me llevaron aceite. ¿Aceite? Huevo. Te hubieran llevado una estufa porque ¿con qué vas a cocinar, hijo? Te llevan aceite y no tienes estufa. No, no, tengo una parrilla. Oye, a ver, Hugo, ¿qué pasa contigo, Hugo? En lugar de llevar una estufa, le llevas aceite y con qué va a cocinar, o cómo. A ver, ¿qué más te llevaron, hijo? ¿Qué más te llevaron? Arroz, frijoles, huevo, aceite. Arroz, frijoles, huevo, aceite, ¿dónde lo vas a hacer? No, pues, tengo una parrilla. Leche. En lugar de llevarte leche, te voy a llevar un refrigerador, niño. A ver, Hugo, tú estás mal, Hugo, ¿cómo le llevas leche? Si no tienes refrigerador. Digo, ¿por qué no le llevaste una estufa y un refri? Y a él se hubiera encargado de comprar la leche y el huevo y y lo demás, ¿no? Pero te están escuchando de allá de Matacazuela, pa. Muy bien. Matacazuela, ¿qué más se llevó, hijo? Y unos frijoles, arroz, aceite y de todo. Muy bien. Sí. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer para para? Para quitar. Ajá. No, porque tengo una parriguita. Ah, tienes una parriguita. Eléctrica. Eléctrica. Una parrilla eléctrica. Sí. Mira. Un artista de radio y televisión y teatro, fíjate. Y menos. Yo te venía preguntando en el elevador, ¿y qué sentiste, hijo? Porque. Ah, soy yo. A mí me hubiera dado tristeza que 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 me llevaron una despensa. Sí, fíjate que. Tú siendo un artista. Pues sí. Siendo una personalidad importante, ¿cómo te mira la gente que te lleva una despensa? O sea, ¿a qué grado nos ven? ¿Cómo nos miran los de Estados Unidos que nos envían para desayunar? Que no tenemos para desayunar. Así nos miran los de Estados Unidos. Sí, no, de verdad, de verdad. Tú crees que le van a hablar a López Dóriga y le van a decir, oiga, le invito para un desayuno. López Dóriga se los regresa. Tú crees que le van a decir a a los a los a los a los a cronices. Bueno, pero no te vas a poner triste si te llevan una despensa, no te vas a enojarte, una despensa para aceite, arroz, huevo, frijol, de todo. Sí, hijo, lo que pasa es de que. Nosotros como los artistas. Somos muy penosos, a nosotros nos da pena, ¿cómo vamos a recibir una despensa si es lo que tú tienes que comprar? Eso es parte de tu vida. No, papi, si ellos me lo regalan de corazón es porque los. Sí, pero porque ven que tú no tienes arroz, frijol y eso. Porque no te vas a tragar. ¿Por qué no vienen aquí? Me dicen, mira, un auto convertible que tampoco tengo. A ver, vamos a llevarle a Víctor un auto convertible porque no tengo. Ah, no, me traen una despensa porque saben que no tengo yo para tragar en la casa. No. Sí, pero. Tienes pantalla, hijo, tienes pantalla. Es una que no es mía y de mi sobrino me la prestó. Se la prestó, pero tú no tienes pantalla. No. Bueno, a ver, a ver, ¿por qué los de Matacazuela no te llevaron una pantalla? Porque no tienen dinero. Me hubieras dado media despensa. Ten, llévalse, ¿no? Deja de medio cono, llévate tú el otro medio, pero también se ve que tampoco, ¿no? Pero bueno. Diez de la mañana con veintitrés minutos, diez, con veintitrés me voy al corte comercial y rezo con más mis amigos, no puede ser posible, de verdad, es que. Ay, Dios mío. Viene contento porque tiene cono de huevo en su casa. Viene. He cambiado la vida. Sí, un cono de huevo. Cambia la vida. Cambia la vida. Un cono de huevo y un litro de aceite. Te pone feliz. Mira Macumba. Y una tortillita. Mira Macumba. ¿Qué te falta en la vida a ti, hijo? ¿Qué te falta? Contento, feliz. Feliz. Ay, como una lombriz. Pero contento, estoy. Qué lástima, pero Dios. ¿En qué duermes, hijo? ¿En qué duermes? ¿En qué duermes? En un colchón. ¿En un colchón? ¿Con base o en el piso? Con base. Con base. Es el que me lo dejó mi mamá. ¿Colchas? Sí. ¿Sábanas? Una sobrecama bien bonita de una. ¿Una sobrecama? De un tigre. De un tigre. No, hombre, ese tigre ya. Ese tigre. Ese tigre al principio estaba así como como que se iba a aventar. Ahorita ya el tigre ya se está tapando las narices. Así es. Ya el tigre se tapa las narices, ya es el tigre. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo cuando llegó? ¿No lo presentamos? El tigre al circo y ahorita ya está como cuando ya se estaba yendo del circo el tigre. Todo triste. Todo triste. Perdón. Sí, me permite tantito porque todavía no lo presento. Además, aguántame tantito, ¿no? Es que él quiere tener amigos, se integra al comentario. Mucho quiere tener amigos, pero no, no, no. No es así, no es así. ¿Cuándo va a triunfar? Nunca, hijo, él ya lo sabe. Ni los payasos del Zócalo lo quieren. No, ya lo sabe. Vamos al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, esto es el vacilón de la fiera. 24.1 FM. Vamos y regresamos. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Notenados, amigos, son las diez de la mañana con treinta minutos, diez de la mañana con treinta minutos, y nos vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy, ya les he Ya les he comentado, mis amigos, que no anden sufriendo por problemas legales, penales, jurídicos, etc. Ya saben que contamos con el licenciado Mateo Damián Figueroa. Él es experto en casos de materia familiar o defensas penales. Para asesoría, sin costo, llame al teléfono 2299-194317. Claro, ya el caso no es gratis, ¿verdad? Pero pueden llamar con confianza. Pueden llamar con confianza para saber las opciones que tienen para solucionarlo. ¿Estás atravesado por un problema de desintegración familiar? ¿Tienes problemas de pensión alimenticia o reconocimiento de paternidad? ¿Sabías que tienes derecho a la pensión compensatoria y que el divorcio es un derecho? Recibe la mejor asesoría con el licenciado Mateo Damián Figueroa. Él es experto en estos casos. Imagínense, son casos, expertos en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales. Ya no sufras. Marca 2299-194317. 2299-194317. La solución está con el licenciado, mi compadrito. Ustedes marquen a mi compadre. Marquenle a mi compadre. Y él le va rápido. Licenciado Mateo Damián Figueroa. Tú nada más dígale. Licenciado, me dijo su compadre Víctor Sánchez que usted es el efectivo en esto. No, no, cuidado, no, no, no. Aunque sea inocente, lo metemos al bote. Vaya, este licenciado, cuidado, eh. Cuidado. No sé lo que te digo, licenciado Mateo Damián Figueroa. Diez de la mañana con treinta y un minutos, diez con treinta y uno y nos vamos rápidamente. Tenemos a nuestro personaje que nos viene a leer, a leer las canciones del día de hoy. Señoras y señores, un lector musical conocidísimo en el mundo de los payasos. Él es el payaso de la nariz azul. Payaso, Rucho. Con mi dolor. No, 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 ya desde ahí, vaya, no. Con mi dolor, ¿qué es eso? Con mi dolor, con, o sea, le estás diciendo a la señora o a la dama o a quien sea. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. Ok. O sea, no es, con mi dolor, voy causando penas, no, es, con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. Perfecto. Dale, dale con Gallardía, por favor. Dale con Gallardía, que nos están escuchando en Jalapa. Ah, sí. El chanchán de Jalapa, saludos. Ay, vale. Ya, ya, oye, ahorita les platico, me hablaron del restaurante. No me digas. En la tarde, mi manager hizo su trabajo, me hablaron del restaurante. ¿Nos están oyendo? Sí, 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 sí. Con mi dolor. No, otra vez, otra vez, porque a los de Jalapa no les gusta así. Es más, más fuerte, más, ¿cómo te explico? No es gritar, es con mi dolor, con mi dolor. Más firme. Con mi dolor, con mi dolor. A ver, ¿cómo es? Con mi dolor. No, 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 no lo hagas como yo en el sentido de la expresión, sino en el tono. Es con mi dolor. Con mi dolor. A ver, tú di con mi dolor. Con mi dolor. Con mi dolor. Con mi dolor. Cuando te duele la pierna o la cadera, ¿qué dices tú? Ay, con mi dolor. Ándale, así más o menos, así más o menos, así. Es lo mismo, es interpretar el sentimiento, ¿no? Con mi dolor. Causando penas, voy rodando por ahí. Salud para la gente de Jalapa, señores. Este payaso yo lo llevo, ¿eh? Este payaso puede estar en su restaurante para lucirlo, ¿eh? Escuche, escuche, escuche. Con mi dolor. Ay, no, bueno, no escuche mucho. A ver, no te rías, señor. Por eso, pero hazlo bien. Por eso, otra vez, la última. Está yendo el dueño de Jalapa, señor. Me encanta que lo quiera. Vale, ya, ya, ya no voy a hablar nada. Ya, ya, ya. Vamos. Ya no hablé nada, ¿eh? Yo ya no hablé nada. Por eso, yo ya no hablé nada. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran. No, no, hay por eso. ¿Qué ojo? ¿Por qué cantas como cumbia? Todos me miran con detritio y con rencor. ¡Uepa! ¿Por qué haceslo así? No entiendo. Ya va bien, en serio. Con mi dolor. Causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. ¿Por qué te alejas del micrófono, señor? ¡Bárbaro! Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir. Saca el aire, porque no te escuchas nada. Estas palabras que me llenan de dolor. Saca el aire, sácalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, Víctor! ¿Qué lejos no me está interesado? Una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Qué bonita letra, ¿verdad? Urge, urge una persona que esté a mi lado. Urge una persona que me acompañe a donde yo vaya. Urge, urge alguien que me dé un abrazo, un beso, una caricia, una palabra motivadora, su quincena. Bueno, su quincena no, pero que me acompañe. ¿Cómo dice? Urge, urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Qué bonito, qué bárbaro, señores y señores! Tengo derecho de vivir, de sentir, de vivir. De beber. De beber, no, de vivir. De beber, también, hay que beber agua, hay que beber agua, el agua es vida, el agua es vida. Ocho vasos diarios, dicen las... Ay, Rucho, a veces ni un vaso te toma, hombre, ni un vaso te toma. Ni uno se toma uno, ¿eh? Ay, Dios mío, yo ando estreñido por lo mismo, fíjate, por lo mismo ando estreñido. Bueno, ¿qué les tengo que contar a ustedes? ¿Qué les tengo que contar? Bueno, son cosas... No, ustedes son muy chismosos, ya me di cuenta, la vez pasada ya me dijeron que andas contando cosas mías. Hoy es miércoles de chiste. Tomen agua, por favor, tomen agua, porque al rato va a estar usted sufriéndose, y más las mujeres que son más estreñidas las mujeres. ¿Por qué? Sí. Así no sé, no sé por qué, pero las mujeres, no sé, pero las mujeres sufren más de estreñimiento. Pero también es parejo, según lo que comas, yo también debo de tomar agua y no tomas, pero porque se te olvida en la calle. Sí, pero también compra el garrafón, también tú quieres, no, compra el garrafoncito y toma tu agüita. Se le olvida comprar el garrafón, pues cómo no se le va a olvidar tomar agua. Ay, pero el refresco de cola, cómo tomamos, ¿verdad? Esa es la pura vida, ¿no? Bueno, tómelo, pero también tome agua, nivele, nivele la situación. Dice que todos los excesos... La vida es niveles, la vida es nivelar. Hay una frase que dice que todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos, sí. Sí, si tomas también mucha agua, mucha agua, también te va a hacer daño. Así es, pero también le voy a decir, amigos, recuerden que los viernes y sábado son de baile y diversión y súper promociones en Sabrosura Bar, mi casa. Sabrosura Bar, vayan a divertirse sabroso. Los viernes y sábado no dejen pasar los mejores precios en cerveza y botellas, de seis de la tarde a diez de la noche. Ven a bailar y a gozar en J.B. Lobos número 42 con siete orquestas de salsa en vivo y una banda sinaloense. Y los domingos en Sabrosura Bar son de promociones en botellas toda la noche. Toda la noche los domingos en Sabrosura Bar son de promociones en botellas. Black and White, Etiqueta Roja, Torres Diez, tú eliges. Sabrosura Bar te espera con las mejores orquestas en vivo. Recuerda, J.B. Lobos número 42. J.B. Lobos número 42 entre Allende y Netza. Es más hacia Allende. Usted vaya por la calle de Allende y doble en J.B. Lobos. Ahí estaciones, ahí está. Sabrosura Bar. Claro. Familiar, buenos precios, agradable, música viva, siete orquestas, banda sinaloense, meseros atentos, rápidos, están, ¿no? Seguridad, confiable. Y si usted puede llevar a su pareja, si usted la puede llevar, llévela. Y si usted la puede dejar en su casa, mejor. Porque no sabe usted, qué bárbaro. Oye, yo fui a ver el show de la chacala. ¿Cuándo fui al show de la chacala? El viernes. El viernes. No, no sabe usted. A dónde voltea usted vaya. No, nada más pasó. Ay, no. Y lo que pasa es que me senté en la primer mesa. ¿En los baños? La línea de donde caminas hacia el baño. Ah. Pues era una rayadera de cajuelas que me daban a mí. Todo el que pasaba, rayadera de cajuelas. Rayón de cajuelas me daban. Con permiso, con permiso. Y rácale. Ya se nevelaba cuando pasaba una señora que decía, con permiso, mijo, con permiso. Y ya, rácale otro rayón. Ahí no era de cajuela. La señora, bueno, cuando pasaban los caballeros era rayón de cajuela. Sí. Y cuando pasaban las señoras era rayón de toldo. Un poquito más arriba. El rayón era de toldo. Vamos a cortar eso. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En La Fiera. 94.1 FM. Bueno, amigos, son las 10 de la mañana con 44 minutos. 10 con 44. Nos vamos rápidamente con la información. El mejor ambiente está en Chelópolis Forum. Diviértete los viernes y sábados de grupos en vivo para todos los gustos. Grupo móvil de Cristian Cano. Esencia Latina. Grupo Inca. Sembradores del Son. Son de la Buena y SL Orquesta. En Chelópolis Forum hay de todo y para todos. Grupos en vivo desde las 10 de la noche. Ah, y no hay cover. Chelópolis Forum te espera con toda la diversión y música en vivo a partir de las 10 de la noche. En Mario Molina, entre 5 de Mayo y Madero. Centro Histórico. Reserva al 55 87 93 42 95. Te repito. 55 87 93 42 95. Chelópolis Forum, la capital de las chelas. Ya lo sabes. Son las 10 de la mañana con 45 minutos, 10 con 45. Muy contentos el día de hoy, señores, señores. Mitad de semana, miércoles 23 de febrero del año 2022. Es mitad del ombligo. No, no, no. Es este ombligo de semana. Sí, pues miércoles. Ombligo de semana. Salud en cabina 2 29 20 10 5, 2 29 20 10 6. Persona de WhatsApp 22 99 60 87 82. Hoy es miércoles, miércoles chiste. Adelante, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Como que te alocaste un poco y luego te frenaste de golpe. No, no, porque comí y estoy contento. No puedes frenar de golpe. Estoy contento. Bueno, vamos con esa alegría. Nos vamos rápidamente a la sección de la información que no sirve para nada. Con el payaso Roche. ¿Sabía usted, sabía usted que 23 de febrero han transcurrido ya 54 días y falta por transcurrir 311? Órale. Hoy se celebra el Día del Compromiso Internacional en el Control del Mercurio, sobre todo en los países que son grandes potencias, el manejo del mercurio para el uso atómico. Y también un día como hoy es el aniversario de la muerte de Francisco y Madero en la escena trágica famosa. Es lo que celebramos hoy, 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 miércoles, miércoles de chistes, que aporte la gente, mandando unos chistes para que enriquezcamos nuestro acervo cultural. Muy bien, bueno, ahí está la información, mis amigos. Sí, nos vamos con llamadas telefónicas. ¿Hoy tenemos algo pendiente o no? Teníamos el tema que íbamos a seguir viendo de, de, ¿cómo se llama? Te enamoraste de tu empleado, pero no se comenzó. Ah, ese ya, ya perdió la esencia, ya perdió la fuerza, ya te enamoraste, sí, perdió la fuerza. ¿Por quién íbamos a tocar ese tema? ¿Por quién era? No, no, por nadie era. Sí, por el que habló de las hamburguesas, ya me acordé. Ah, este Dani. Winnie Pooh, ¿cómo se llama? No, este, ay, se me olvidó el nombre. Por este, Winnie Pooh, ¿no? No, no, no. Tony, Tony. Bueno, amigo, que vende hamburguesas allá, ¿en qué colonia vende? Por acá, por la zona poniente. Ah, ¿pero qué colonia es? No, hombre, es que no nos acordamos de nada, créanmelo, entre Rucho y yo no hacemos uno. ¿Qué colonia es? No, no sabemos. La Laguna. No, 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 ¿cómo se llama? El Winnie, ¿no? El Winnie Pooh se llama, ¿no? Este, el Chaggy, no, no, no. No, no, no. El que hace las hamburguesas, hombre, que por él habló, que le mandaba saludos a su empleada, a su ex empleada. Y que la, y Flores, y que le estaba pagando un departamento, y no sé qué tanto rollo. ¿Cómo se llama? Para ayudar. El Winnie, no, el, este, el, ay, Dios mío, es que mi cabeza ya tiene tanta información de otras cosas que ya está llena la memoria, ya está llena, tengo que vaciarla, tengo que vaciarla, sí. Es de las hamburguesas que apoyaba a su casa. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Yogi, el Yogi, el Yogi. Gracias, Carlos L.C. Carlos L.C., siempre al pendiente, ¿eh? Siempre al pendiente, Carlos L.C. Qué vale, vale, es que está en altas. En altas, muchas gracias, este Carlos L.C., se llama el Yogi. Yogi. Por el Yogi, íbamos a sacar el tema de, me enamoré de mi empleado, o de mi empleada. Oye, los empleados tienen suerte cuando la dueña se enamora de ellos, ¿verdad? Ah, no, si hay casos, ¿eh? No sé muchos. Yo sé de algunos. No sé muchos. Pero si hay, por favor, platíquenos. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Hola. Soy Memito. Memito. Quiero decir un chiste. ¿Quieres decir un chiste, Memito? Ah, pues adelante. ¿Qué edad tienes, Memito? No, adelante, no. A ver, permíteme, déjeme. No, no puede ser adelante tan rápido, hijo. Necesitamos investigar quién es Memito, de dónde nos llama, qué edad tiene. O sea, vamos a investigar, ¿no? No, o sea, no puede ser así, adelante, le damos el micrófono y ahorita nos dice una grosería o nos dice una marca, una marca comercial que no podemos sacar al aire. Tengo que explicarle a Memito. ¿Qué edad tienes, Memito? Once. Once años. Ok. ¿Y en la escuela, virtual o presencial? Presencial. ¿Y cuándo vas a la escuela? Los lunes y miércoles. Lunes y miércoles. ¿Y el día de hoy qué día es? Hoy es miércoles. ¿Y qué pasó con la escuela? No, porque es en la tarde. Ay, muy bien, muy bien, Memito, muy bien. Cuídate el niño, rápido, porque es en la tarde, muy bien. Porque cambian en la mañana. Memito, ¿y en qué año vas, Memito? En sexto grado. En sexto grado, A o B. A. A. A de los aplicados. Aplicado, porque los que no saben que no. A de los aplicados, muy bien. Memito, ¿y qué quieres estudiar? ¿De qué te quieres recibir? De médico. De médico. Ay, hijo. Ay, Dios mío. Mira, acá tengo uno, aquí adentro. Ay, hijo. No, pero él sí va a estudiar bien. Él sí va a estudiar. Él sí va a ir a las clases. Él sí va a ir a todos. Pero él sí va a estudiar bien. Sí. Oye, Memito, ¿y de qué área de medicina vas a tomar? Este... Ah, pues ahí sí, no sé. Todavía. ¿Quieres ser especialista en el corazón? ¿Quieres ser especialista de... De los huesos. De los huesos. ¿Quieres ser especialista en los niños? Mándeme. Especialista en los niños. Ah, ¿quieres ser un pediatra? Sí. Ajá, pediatra. Un pediatra, de lo que ven los niños. Muy bien. Ay, ¿por qué no lo sacas? Perfecto, muy bien. A ver, este, Memito, ¿de qué colonia me hablas? De Costa Dorada. De Costa Dorada, muy bien, bueno. Ok, Memito, vamos a escuchar tu chiste, ya sabes, sin groserías, sin marcas. Vamos a escuchar el chiste de Memito. Adelante, Memito. Bueno, pues, había una profesora y le dice a Pepito, Pepito, si yo digo fue rica, es pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, profesora. Muy bien. Oye. Muy bonito. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, cuéntate tú. No, no, no. No estás criticando, señor. No, no, no. Que diga mejor Lucho. Lucho cuenta bien el chiste. Muy bonito. Ahí está, muy bien. O sea, si yo digo fui hermosa, es pasado. Si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, maestra. Está muy bonito. Está muy bonito, Memito. Muy bonito, Memito. Muy bonito. ¿Tienes algún otro chiste, Memito? Pues no, casi no. Ese es el único casi que me sé. Bueno. Busca más para que nos sigas contando, Memito. Me encanta mucho su programa y le quiero mandar un saludo a mi abuelita Rosa y un tú no eres nadie para mi papá Agustín. Para tu papá Agustín. Muy bien. Agustín, tú no eres nadie. ¡A dónde va a mí! Ahí está para Agustín. Gracias, muy amable. Oye, Memito, que es un niño de 11 años muy educado. Eres un niño que vaya a ser un doctor porque ya traes la percha de doctor. Los doctores son educados, pulcros, limpios, bien planchados, bien perfumados. ¿Cómo? No como otros. Son puros cocotazos. ¿Te traen a puro cocotazo? Sí. Oye, pero es que es la mejor educación, Memito. Mañana los vas a agradecer, ya cuando se te desinflame la cabeza, los vas a agradecer. Porque es la mejor educación. Te mando un saludote, Memito. Muchas gracias. Cuídense y saludos. Claro que sí. Escucha siempre su programa y es el mejor. Gracias, Memito. Adiós. Ya cuando un niño de 11 años, un niño de 11 años, dice que este programa lo divierte, que es el mejor, ese niño, ese niño está mal, Rucho. Ese niño está mal, que lo lleven con un, vaya, que lo chequen. Ese niño no es normal. Ese niño actualizado, si tú dijiste. Un niño de 11 años, vaya, no esté viendo más inyerseta, más inyerseta. Los Pica Piedra. No, ya se, ya se. Los Teletubi. Pero tú cómo dijiste. Tienes que estar escuchando ese programa que es para adultos. A ver, pero cómo tú dijiste que quieres a los niños y ahora dices que quieres a los niños. Una cosa es que yo quiera a los niños. Aparte yo quiero a los niños. Quiero a los niños. Los quieres mucho. Poquitos retirados. Pero los quiero. Los quiero. Vámonos a. Pero una cosa es querer a los niños y otra cosa es de que tienen que escuchar este programa. Que vaya. Bueno, pues les gusta, vaya. Quién es ese, anda ahí. Escricri, escricri. Y quién es ese señor. Perruchito de luz. Que durante este año no se te olvide que en el mundo de la impresión, Impreso Servia Speed es la solución. Cuando requieras imprimir algo, ya sean lonas, anuncios luminosos, entazas, cuadernos, gorras, formatos. Ahí es donde debes tener presente a Impreso Servia Speed porque cuenta con un equipo de primera generación para impresión, offset, digital, gran formato, calidad HD, sublimación, serigrafía, bordados y mucho más. Tienen todo para tu publicidad. Aprétete bien a dirección calle Vendrell 363 entre Méndez y Figueroa. O llama al 2293 76 79 66. 22 93 76 79 66. Recuerden, en el mundo de la impresión, Impreso Servia Speed es la solución. En el mundo de la impresión, Impreso Servia Speed es la solución. Voy al corte comercial. Regreso con más. Si usted se sabe algún chascarrillo, algún chiste, como memito de 11 años, llámenos a cabina. Las líneas son 229 20 10 105. Y 229 20 10 10 6. Vamos al corte comercial. Regresamos con más aquí en La Fiera. 94.1 FM. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Continuamos amigos. El viernes vamos a ir a Cholula, Puebla. Allá carretera a Cholula, Puebla. Vamos a andar por allá. Así que si usted nos escucha allá por Cholula, Puebla. Bueno, vamos a ir allá el viernes. El viernes vamos a un evento privado a Cholula, Puebla. Es Cholula. Cholula, qué lindo, qué lindo, Cholula, Puebla. A ver, ese no es de Cholula, esa canción es de Puebla, nada más dice que Chula es Puebla. No está cerca de ahí. Por eso, pero Cholula es una cosa y Puebla es otra, señor. Oye, para llegar a Cholula tengo que pasar por Puebla o primero llegamos a Cholula y luego es Puebla. ¿Cómo es eso? No me acuerdo. Sé que está cerca, pero... Vaya, tú eres mi brazo derecho, vaya. Sí, Víctor, pero es que ya me cansé. Siempre vas al baño en la mañana. O sea, tú debes de saber todo, tienes... Vaya, tú eres mi terrateniente. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice la canción que dijo? Día de turistas. No, hombre. ¿Cuál nombre? Primero es Puebla, primero es Puebla, luego es Cholula. Tú nunca vas a transformar, Rucho. Por eso no sé por qué le da la lista a Rucho. ¿Tú crees que primero sea Puebla y después a Cholula? Exactamente. Muy bien, bueno. Está a un lado, está a un lado. No sé si es la verdad, pero bueno, vamos a... De aquí para allá. Hay que llegar a Puebla. Espérame, de aquí para allá yo no me acuerdo haber pasado Cholula. Me acuerdo haber ido a Cholula cuando andaba trabajando por allá, pero no sé si... O sea, quiere decir que entonces sí llegamos primero a Puebla y luego a Cholula. Yo digo que llegamos primero a Puebla. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Ay, ojalá sea así. Y de ahí agarramos a Cholula, que está por un ladito. Ajá. O sea, que Cholula no se encuentra entre Veracruz y Puebla. Ajá, muy bien. Ahorita nos va a avisar algún chismoso, digo, perdón. Oye, 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 qué respeto. Bueno, ay, ay, es que hay gente que siempre está al tanto de todo. Oye, ¿cómo le dice a la gente chismosa? No, no, no dijo la gente, no dijo la gente. Me equivoqué. Pero bueno, son las once de la mañana en punto. Tengo que irme al flash informativo. Así que, mis amigos, ¿qué está primero, Puebla o Cholula? O llegamos directo a Cholula. Esa es la duda, la duda. Esa es la lula. O es la luna. No, pues yo quiero que, como se decida, yo pienso que... Bueno, ¿y para qué quieres saber el primero Cholula o primero Puebla? ¿Qué quieres saber? Bueno, lo que pasa es que quiero unas semitas en Puebla. No le imagino. Y entonces, si está primero Puebla, pues paramos en Puebla, degustamos una semita en Puebla y de ahí continuamos a Cholula. Pero si está primero Cholula, toma tu semita. No, pero... Ya no vamos a subir a Puebla para... Ya no, ya regresamos. ¿En Cholula venden también semitas? No, 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 que yo sepa, no. En Cholula venden mole y rajas con huevo y otras cosas. Vaya, no sé. Pero no las semitas. Pero las semitas, no. Ya luego en la carretera te venden semitas de carnitas y eso nunca las he probado porque no me llama la atención semita de carnitas. Ah, no se ve muy rica. Pero no te estáis saboreando porque se saborea uno también. Ay, no, es que yo amo las semitas. Ay, no sabe usted, con una semita, no, no, no. Semita de pata también. Yo la pido de milanesa con pata. Sí, sí. Milanesa con pata. No, 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 no. ¿Es lo que pides? Milanesa con pata, hijo. Vamos a Francia Informativo, regresamos con más. Ay, ya me hiciste pensar en esa semita. Me la estaba imaginando. Sí, no, pero Rucho, es mucha semita para ti. Una es mucha, ¿eh? Yo no comí para él. Tú tienes que comerte la mitad y te guardas la otra mitad. Yo normalmente... No, no te la acabas, no te la acabas. No, hemos ido, acuérdate, yo casi no como semita porque es muy grande para mi estómago. Como yo estoy operado. Sí. Me puse unos pechos. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Entonces me cuido porque ya no hay... Bueno, ¿y qué haces? Te comes la mitad. Me como la mitad. ¿Y la otra mitad? La guardo. ¿O se la come algún compañero? Véndela en la mesa de junto o dile, oiga, le vendo, le vendo esa, miren, no la he tocado, se la vendo, se la vendo, ¿no? Véndela ahí, aprende a hacer negocio, Rucho. ¿Para qué te la traes a la camioneta? Para empezar, vas a apestar la camioneta. Huele a papa loquelita, toda la camioneta. Huele a pata, toda la camioneta. Sí, ahí vamos a Acapulco, tropical. Oye, ya no digas que me estoy saboreando. Y papa loquelite. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Vamos a Flags. Ay, ¿cómo me chocas? Tú me andas correteando como si fueras el productor del programa. No, no, pero yo si un día voy a ser productor más que él. Vamos a Flags, informativo, regresamos. EGCU Noticias presenta. Contenados, amigos, son las once de la mañana con seis minutos. Once de la mañana con seis minutos. Nos sacaron el trotamundos. Dice el trotamundos que primero está Puebla y de ahí está Cholula, que es como Veracruz y Boca del Río. Se ha pegado Cholula, Puebla, ¿no? Yo lo dije. Entonces, primero, gracias, Macumba, porque tú, fíjate, el que se supone, el que se supone que está, ¿no?, con problemas de presión en el tinaco de la azotea. Este tinaco, este puro tinaco. Sí, gracias, hijo. Mire usted, siempre me ha ayudado, Macumba, ¿no? Y el que se supone que Guayacán es el que está mal. Se me ha olvidado. Se te ha olvidado. Se me ha olvidado porque yo he andado en Cholula y una iglesia muy grande en la montaña. ¿Qué hay en Cholula, de veras? Una iglesia muy famosa. En la que subes, subes por la... Un cerro. Un cerro y hasta arriba. Está bien bonito y por dentro dicen que hay una conexión hacia abajo y sales por detrás de la montaña. En Cholula, Puebla. Es una de las ciudades con más religiosidad. Hay muchas iglesias muy bonitas. Y es una zona de buena venta. Muy bien, perfecto. Entonces, ya me hablaste de la iglesia. Háblame de cantinas ahora. De cantinas. Háblame de tables. Háblame de bares. Háblame de... Vamos, ya me hablaste bien. Vamos a hablar. ¿Qué más hay? Hay una cantina donde hay unas muchachas muy guapas. ¿Sabes la dirección? ¿Te acuerdas todavía? No, fíjate que no conozco de eso. No, te voy a decir algo, ¿eh? Allá no hay muchas cantinas, ¿eh? Hay pulquerías, creo. Hay pulquerías. ¿Verdad? El pulque allá es muy famoso. De hecho, hay un lugar donde hay pulque de sabores y lo traen en unas... Mira cómo se saborea macumba. ¡Ay, niño! Dije semita y se saboreó, rucho. Dije pulque y te estás tragando saliva. ¡Qué bárbaro eres, macumba! Lo traen en unos como cueros. Yo no sé por qué la gente nos tacha de esa manera. Mira, cuando vamos aquí al mercado, ya lo dije la vez pasada, vamos pasando por los pasillos ahí donde venden cosas, paso yo y ¿qué me grita la gente? ¿Qué te dicen? Lleve su chupapanza. ¿No va a querer chupapanza? O sea, ¿por qué me ofrecen a mí chupapanza? ¿Qué es eso? ¿Se me explica? Y así voy caminando y dice, ¿no va a querer chupapanza? Y atrás viene rucho y a rucho no le ofrecen chupapanza. ¿Qué le ofrecen? No va a llevar su marihuanol. Marihuanol. Por la pierna, por la pierna. Sí, o sea, para cada uno, nos tienen clasificados, ¿sí me entiendes? O sea, a rucho le duele la pierna y es marihuanol. Y a mí, por lo panzón, chupapanza. Y a macumba, ya sabes, ahí en la carnicería. ¿Cómo a mí? Ahí va chorizo. Subistec. Quiere longaniza. Así. Vaya, nos tienen, ¿no? Ahí está. Pero bueno. Son las once de la mañana con nueve minutos. Las once de la mañana con nueve minutos y nos vamos rápidamente. Ya quedamos. Entonces, el sábado vamos a estar en Cholula. Y, no, perdón. No, no, el viernes. El viernes en Cholula y el sábado en Orizaba. En Orizaba. El sábado en Orizaba. Y el domingo vamos a estar ahí donde no pega el sol ni la sombra. Quinta temporada. Bendito sea Dios. Ayer firmamos contrato con el dueño del lugar. Por veinte temporadas más. No, no, no. Por otra semana más. Ya la última, mijo. Y ahora sí ya la última. No. Es la última. Es que íbamos por tres, íbamos por tres semanas. Pero ya mejor que se vuelva a nuestra casa. ¿Cuánto íbamos? Ocho semanas, ¿verdad? Ocho semanas ya. Está bien ahí porque canta uno y grita uno. Pero tú haces minuto y medio. ¿Qué va a estar bien ahí? O sea, tú también eres el menos indicado de hablar. Canto fuera. Canto fuera. Ah, bueno. Ya va por tres semanas y me dijo veinte otra y veinte otra. Y ahí vamos ocho semanas. Ocho semanas ya con este. Esta es la octava semana, ¿no? Y aquí cerramos ya. Esta es la última semana, mis amigos. No, 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 no deje de visitarnos porque voy a estar yo hasta que me contrató a mí porque siete semanas estuvo el Jarocho. Siete semanas estuvo el Jarocho. Ah. Esta semana va a estar el Jarocho, pero va a ser. Víctor Sánchez el que lo lleve. Cuarenta minutos de Jarocho y cuarenta minutos de Víctor Sánchez. Pero yo soy el estelar. Jarocho no es nadie. Pues yo soy el que te mantengo. Sí, pero tú sin mí no hablas. Entonces, vamos a ubicarnos, ¿no? Carlos, me estoy sin ti. Yo te guardo en la recámara y no sales, ¿eh? Bueno, pues son las once de la mañana con diez minutos, las once de la mañana con diez minutos. Así que nos vamos rápidamente a un corte comercial. Regresamos con más. Y recuerda que ese domingo, ay, por fin, ya me salió el primer contrato de Víctor Sánchez. ¿Ya? El primer contrato de Víctor Sánchez. Nadie confiaba en mí. Nadie me quería contratar. ¿Y eres tú? ¿Por qué? ¿Eh? Estás creciendo. ¿Y tú por qué? Estás creciendo. Mándame. ¿Por qué? ¿De qué hablas tú, maldito? Deja el celular y pon atención, hijo. ¿Por qué no te contratas? Que este domingo, por primera vez, me contratan como show estelar. Ah. No confiaban en Víctor Sánchez. Furo Jarocho, Jarocho, Jarocho. Oiga, pero Víctor Sánchez, no, 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 el Jarocho, Jarocho. Oiga, pero Víctor. No, 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 no. Jarocho. Once, 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 me lo deseo. Ah, ya pedí mi deseo. Once, once, once. Gracias, muy amable. No me hagan caso, yo estoy loco. Bueno, nos vemos el domingo. Acabo de pedir que se llene el lugar. ¿Sí te dice cuenta, Rucho? Once, once, once. Sí, sí, pedí yo también. ¿En serio? Sí. ¿Qué pediste? No me digas. No se dice, no se dice. No me digas, porque no se te cumple. No, no se cumple. Bueno, vamos al corte comercial. Mándanos un corte, niño, porque yo creo que como que no haces nada, como que tienes que apoyar, hijo, también. No, no soy pollo, soy gente. No, que tienes que hacer algo, hijo. Señores, vámonos a un corte comercial aquí en la fiera, 24.1 FM. Hoy nos toca televisión, ¿no quieres ir, hijo? No, pa. Están pagando ahorita 2.500 por programa, ¿eh? No, no voy, si no me dan nada. Oye, ¿están pagando 2.500 por programa, niño? Sí, pero no voy, pa. Primero prefiero trabajar, que... Hijo, pero están pagando 2.500 por programa. No, no. Qué bárbaro eres, va, grata. Para que lo vea así es, ¿eh? De veras, así es. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En la fiera. 94.1 FM A tu patrimonio, alambrados y cercas del puerto, 2291-6784-07 Son las once de la mañana con diecinueve minutos, las once de la mañana diecinueve minutos y nos vamos rápidamente con más información. Bueno, de los temas, ¿supieron de la historia de la persona que se supone que fue a la oficina? Le dijo a su esposa, mi amor, me voy a la oficina y lo encontraron en la playa con su secretaria, acostado en la arena, disfrutando de la vida. ¿No supieron de esa historia? ¿Quién lo encontró? No, no, no supí, pero ¿quién lo encontró? Pues, su esposa. Su esposa ya lo venía siguiendo, ya lo venía, ya lo venía, ya, 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 venía atrás de él, ya sospechando de él, ¿no? Y entonces, este hombre dijo, pues ya me voy, gorda, voy a la oficina, tengo mucho trabajo. ¿No vas a desayunar? No, 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 yo tengo mucho trabajo, yo ya, muchas presiones, yo tengo, y se hace el enojado como todos los hombres. Como todos los hombres, ya se le han enojado y ya sabes. Ay, 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 ay. Sí, pero. Se fue y, y bueno. ¿Y qué pasó? Le, le cayó al, al hombre en la playa. Con la secretaria, ahorita le platico de eso, porque lo voy a comentar, ven a Selecto Super Chedraui, Juan Pablo II, y visita nuestro pasillo gourmet, donde encontrarás productos del mundo, orgánicos, sin gluten, sin azúcar, además de la más extensa variedad de productos importados, desde salsas italianas, hasta productos especializados. Ven, ven, ven mi amigo, y vive la experiencia, sí, la experiencia se vive, en Selecto Super Chedraui, donde lo mejor cuesta menos, lo mejor cuesta menos, y esto es Selecto Super Chedraui, Juan Pablo II, visita nuestro pasillo gourmet, y ahí vas a encontrar una gran variedad de productos del mundo, orgánicos, sin gluten, sin azúcar, además de la más extensa variedad de productos importados, desde salsas italianas, hasta productos especializados. Selecto Super Chedraui, donde lo mejor cuesta menos. Once de la mañana con veintiún minutos, a las once de la mañana, veintiún minutos, once con veintiún, y nos vamos rápidamente. A ver, cuéntame. Bueno, pues resulta que la señora ya lo andaba correteando, ya la señora ya la tenía así como en la mira, ya la señora ya estaba... Sospechando mucho, ya. Sí, sí. Y entonces el hombre, una mañana, una mañana, una mañana linda, mi corazón, tu corazón. Resulta que le dijo, ya me voy, ya me voy. Oye, pero ¿por qué tan guapo? ¿Dónde vas? ¿Y esa bolsa? Shhh, tengo junta. Y van a llegar ahí a la empresa, van a tomar fotos, una sesión fotográfica, necesito llevarme yo, este, otra, otra, otra ropa, porque nos van a tomar fotos. Otra muda, otra muda. Te voy a invitar a un refresquito, vete por un refresquito. Le dio dinero a la señora. La señora, inocentemente, se va a la tienda. Y en el lapso que tarda de la casa a la tienda y en que le despachen, este hombre rápido abrió el cajón, sacó la bermuda, la mejorcita que tenía, el calzón, este mejorcito. La playera, la chancla, rápido corrió hacia el auto, lo abrió, metió la ropa en la cajuela, la tapó con la llanta de refacción, subió a su casa, se volvió a sentar como si no hubiera pasado nada. Al otro día ya estaba la ropa de playa lista en el automóvil. Cuando él sale de su casa y la mujer lo despide en la puerta, le dice, adiós, mi amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré. ¿Cómo se llama esa melodía, Rucho? Con esos ojos verdes, ojos verdes se llama. Como mares, siempre recordaré aquellos ojos verdes. ¿En qué estaba yo, perdón, antes de la canción? ¿En qué estaba yo, Macumba? O sea, de los dos no me ayudan nada, o sea, de los dos que están, a ver, ¿en qué estaba yo? ¿Pero en qué me quedé, en qué me quedé? De la muchacha de que... ¿Eh? No te oigo nada, Rucho. Que eran ojos verdes de la muchacha. Ánimo, ánimo, Rucho, te oigo mal. Que eran ojos verdes de la muchacha. Que ya eran rojos verdes. Que no, que tú dijiste, siempre recordaré aquellos ojos verdes. Porque estaba recordando a la muchacha. Nada de eso es verdad, pero bueno, ya me acordé, ya me acordé. Y entonces la señora le dice, adiós, mi amor. Y le dijo el marido, adiós, amada mía, arranca el automóvil. Y la señora dijo, adiós, nada, te voy a seguir, hijo de tu... Así le dijo. Pero en la mente, en la mente. Ay, amén. Cuando el hombre le dijo, adiós, mi amor, te veo más tarde. Y la señora dijo, más tarde, no, te voy a seguir, hijo de tu... Así le dijo. La señora ya estaba preparada para salir. La señora traía su ropa debajo de la bata. Ella, ¿no? Y en ese momento que el hombre sale, la señora, rápido, le marca esos taxis que son de... Por internet, que te llegan en cinco minutos, tres minutos, están a la vuelta de tu casa. Creo que es hasta tu vecino, el taxista, creo. Porque tú por aquí estás pidiendo un taxi y ya está llegando. Tú llegó el taxi y dijo, avance, avance. Síguese, carro, que va adelante. Y el taxista, rápido, fue siguiendo el automóvil. No, hombre, la sorpresa, mis amigos. ¿Qué cree usted? ¿Qué? Que el hombre llega, el hombre llega a la oficina. Llegó a la oficina. Llegó a su oficina, a su oficina llegó. Normal, a su oficina, ¿no? Después de la playa. Ay, ¿cuál? A ver, ¿en qué momento mencioné... No dijiste... Por eso, ¿en qué momento mencioné la playa? Dijiste que lo habían agarrado a él. Por eso, pero todavía no llega a la playa, señor. Está saliendo de su casa, Ruchi. Yo pensé que se había ido directo. A la oficina, lo estoy diciendo. Salió de su casa y llegó directo a su oficina. Ok, ya llegó directo a la oficina. ¿Y la esposa? La esposa venía en un taxi atrás. Y tú dijo, hoy, estoy yo pensando mal de él. Mira, allí vino la oficina. Pero no contaba que enfrente había un negocio de antojitos. Y la señora ya estaba tranquila, ¿eh? La señora dijo... Yo mira, pensando mal... ¿Un negocio de antojitos enfrente, Víctor? Sí. ¿Por qué vendían en esos antojitos? Vendían empanadas. Bueno, ¿qué? Yo no podía saber qué vendía, señor. Pues antojitos. Pues antojitos, señor. Picada. Yo no sé. Chapurrado, chapurrado. ¿Eh? Chapurrado, ¿no? No sé, Ruchi, pero no me preguntes eso. Guatolito, de coco. Y entonces la señora ya se iba a ir a su casa. Dijo, ay, yo pensando mal de mi gordo. Que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Y mira, ya vino a trabajar. Ay, no, no tengo perdón, de verdad. Y en eso volteé y ve desayunos veracruzanos. Cuarenta varitos. Cuarenta varitos. ¿A dónde está eso para ir? No, no, no. Ni lo sé, ni te lo podría yo decir. Porque por seguridad de la persona es que se radio escucha, ¿no? Y entonces resulta, mis amigos, que la señora dijo, ay, cuarenta pesitos desayunos. Ya voy a desayunar aquí, ya estoy acá. Esta señora si se hubiera ido a su casa no hubiera pasado absolutamente nada. Pero por floja, por no hacerse el desayuno en su casa y que le sirvieran y que le hicieran las cosas, ¿no? Se cruza la calle, abre la puerta y se sienta ahí en una silla de una mesa. Porque si digo en la mesa número cuatro, o sea, en la silla de una mesa. Y en ese momento se pone a observar el edificio, ¿no? Diciendo, ay, aquí trabaja mi marido y no sé qué y no sé cuándo. Y yo soy de la mesera y dice, buenos días señora. ¿Va usted a desayunar? Y dijo, sí. Tenga, aquí está su carta, su menú. Ya empezó a ver ella, ¿no? Ya empezó a checar. Dijo, a mí me trae. Me acuerdo muy bien. Pidió dos gordas. Una de dulce y una negra. Sí, ¿no? Porque vaya, yo lo sé, ¿no? Entonces pidió dos gordas. Dijo, me trae una de dulce y una negra. Me trae un jugo de naranja, mitad naranja, mitad zanahoria. Y, por favor, me trae un poco de betabel. Un poquito, quiero agarrar color. Quiero agarrar color. Muy papucha. Muy papucha. Sí. Y me trae usted un café americano, señorita Sister Amable. Café americano con dos de azúcar y con tres de café. ¿No? Con tres de café. Así le dijo. Nunca entendí en la mesera, pero ahí le puso el café. Y usted póngale el café que quiera y el azúcar que quiera, ¿no? No me vas a creer, payaso rucho, que ya se había acabado la gordita negra. Iba a empezar a comerse la gordita de dulce cuando de repente... ¿Qué pasó? Las hormigas se lo tuvieron. No, no, no. ¿Cuáles hormigas? Observa que el automóvil de su marido iba saliendo del garage, del edificio, del trabajo donde él ahí laboraba. Y la señora le pega una mordida a la gordita de dulce que en ese momento se dio cuenta que no nada más iba su marido en el automóvil. No. Del lado derecho, como copiloto del automóvil, iba una mujer de cabello rubio, castaño, cenizo, con peróxido del cuarenta. Yo no sé porque yo... Por favor, yo tengo años yo de... Que se cruzan las amantes. Rubio, castaño, oscuro, peróxido cuarenta. Y entonces la señora le dijo, achis, achis, los mariachis. Pero ¿quién es esa mujer? Así lo dijo, ¿no? Y la gordita de dulce, esa gordita de dulce se convirtió en una picada ranchera porque ya estaba la señora brava. Estaba espinada, estaba en chica. Ya estaba, pero vaya, ya no era gordita de dulce, tierna, con piloncillo. Y era una picada de ranchera, pero con chile chipotle. Y en ese momento le dijo, la cuenta, la cuenta. Y ahorita se la hago, no, no, no. Dejó un billete de cien pesos, dijo, ahí está y se cobran. Yo tengo que ir tras mi hombre. No, hombre, la señora se puso pero terrible, macumba. No, hombre, lo que más me dolió a mí fue la gordita de dulce que se quedó ahí, vaya limpiecita. La verdad, el jugo de naranja con zanahoria y con un poco de betabel apenas se lo iban a llevar. Hubiera pedido para llevar, pero ya no le daba tiempo porque el hombre ya iba con esa mujer. ¿Quién era esa mujer? Se los platico regresando de ese corte comercial. Cuéntanos, cuéntanos, denes picados. No, ahorita, ahorita, porque primero es el corte comercial, niño. Ahorita, primero es el corte comercial y luego el chisme caliente. Me encanta el chisme, qué bárbaro. Víctor Sánchez al aire, en La Fiera. Noventa y cuatro, pato uno, FM. No te ganas, amigos, son las once de la mañana con treinta y cinco minutos. Once de la mañana, treinta y cinco minutos. Qué rápido se fue el tiempo. Sí, muy rápido. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Así que también un cabina 229-20105, 229-20106 para su mensaje de WhatsApp 2299-6087-80. ¿Qué, Crepa? ¿Qué pasó? Me voy a ir ahorita con Madame Becky a ver si me puede enguetar tan siquiera porque tengo todavía sigo el dolorcito. Ajá. Pero nos vemos mañana a partir de la mañana aquí contigo y mañana a ver si te traigo unas bonitas por ahí que te traiguen, que si te agrade. Y para que se conan conmigo a mi celular, 2294-5198-58. Repito, 2294-5198-58. Qué complicado está ese número, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué complicado está ese número. Está muy... No te conviene como cuestión artística, no te conviene ese número, hijo. Está muy difícil, muy complicado. A ver, ¿cuál es el número? Mira, es 2294-5198-58. No, nada que ver, nada que ver. Está muy complicado. Cambia el número ese, hijo, porque si no, no vas a tener contrataciones. ¿Y cómo me van a contratar? Compre otro chip, o sea, compre otro chip, pero tú elige el número. Cuando compras un chip, te dan varias opciones. ¿Por qué no vas con Manuel de los celulares? No, ahorita ya no está él ahí. Hijo, ¿cómo no va a estar ahí? Ya no está, en la esquina ya no está. Ya no está, ya lo sé, pero ya lo hemos dicho que está ahí en, ¿en qué calle? Bravo, en Bravo. Ahí en Bravo, ahí está en Bravo. Ve y le dices, quiero un chip nuevo. Y él te va a decir, mira, tengo estos números. Tú tienes que elegir un número que sea fácil para tus clientes. Lo que pasa para mí es que este chip, este... ¿Qué? ¿Ese qué? Tiene saldo, tiene saldo todavía. Bueno, eso no importa, ¿cuánto saldo tiene? Ah, como 50 baros. No, 50, hijo, 50 pesos. Estás perdiendo más porque la gente no te puede llamar, no se aprende el número, está muy difícil. Sí, 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 me han hablado. Ah, bueno, ok. Ahí queda. 22, 94, 51, 28, 58, que me hablen, papi, por favor. Muy bien, claro que sí. ¿Quiere tener amigos macumba? Si usted tiene tiempo para marcarle, marcarle. Platique con él una media hora porque él quiere tener amigos. ¿Y si llevan una despensa, pues también? También puede ser. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hola, ¿quién habla? Mosquito. Mosquito. Oye, muchas gracias, Mosquito, por haber asistido a mi fiesta, Mosquito. Muchas gracias. Sí, de verdad, no, ahí nos la pasamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo viste el reventón? No lo vi, pero lo escuché muy perfectamente. Ay, sí, es cierto que el mosquito no ve. Perdóname, Mosquito, que se me va la onda a mí. ¿No quieres así? Perdóname, hijo, por favor, hombre. Yo el mosquito lo veo perfectamente bien, vayan, ¿no? Mosquito, ¿cómo estás? Oye, Mosquito, ya me enteré. Bien, bien, macumba, aquí estamos. Me enteré. Oye, Víctor, pero el número no es difícil, ya la pena lo escuché, ya mal aprendí. Si lo repito, ¿qué onda? ¿En serio? Sí, es 22. A ver, espérame, 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 déjame, pásamelo. Quiero ver, aquí lo tengo anotado, a ver, ¿cuál es? Ajá. Es 22, 94. Ay, ya se me olvidó. Yo pensé que el último es 98, 58. Gracias. Gracias. Que salí bien. Perdóname usted, pero no, por favor. Si yo le estoy diciendo a Macumba como empresario que soy y como visionario, visionario, tiburón. Yo soy un tiburón, lo que me falta es el dinero, como ellos. Yo soy tiburón. ¿Entiende usted? Yo soy visionario de negocio. A ver, te gusta la rucha, pa. Yo le digo esto sí, esto no, esto funciona, esto no funciona, esto no pega, esto le falta. O sea, usted, invíteme a su negocio y yo le voy a decir por qué no está funcionando su negocio. Oye, no. Yo llegando a su negocio, inmediatamente le digo, esto está mal. Esto está bien, pero hay que reforzarlo. Esto hay que moverlo. A ver. Aquí, las telarañas, quítelas. Ya pasó nada. Quédeme a su negocio. Yo le voy a decir por qué no funciona. Yo voy a decir que le funcione más todavía. Aparte de que se tiene usted que anunciar aquí en el programa, porque si usted no se anuncia aquí en el vacío de la fiesta, ¿cómo quiere vender? ¿Cómo quiere vender? Si nadie se entera de lo que usted está vendiendo. Santo que no es visto. No es adorado. No es adorado. Bueno, no de ativas tú. ¿Estás esperando acá, perdón? Es que quiere escuchar también uno, ¿no? Ah, quieres escuchar una llamada. Bueno, voy al corte comercial y regreso con las llamadas telefónicas, ¿ok? Porque ya tengo los comerciales encima, tengo aquí los patrocinadores que quieren anunciarse que están aquí. Pero también tengo el enlace. Me voy con el enlace y regreso con más aquí en el vacío de la fiera. Noventa y cuatro punto uno, FM. ¿Qué tal tenemos, amigos? Son las once de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Once de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Y nos vamos rápidamente con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno, buenos días. Bueno. Buenos días. Sí, dígame. Víctor. Dígame, ¿quién habla? El chismoso. ¿Qué pasa, chismoso? Dígame. Víctor, tú sabes, de antemano, bueno, es una noticia. Ajá. Me deseo que me pongas tu fondo esa de que noticia no es de última hora. La, 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 en la cámara. Vamos a escuchar, a ver si no es pérdida de tiempo eso. Vamos a esperar. Es mucho rollo, hijo, es mucho rollo, para, 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 a ver, a ver qué será. Vamos a escuchar. Atención, amigos, guardaparos, pescadores, agricultores, patiadores y público en general. Interrumpimos el programa de radio más escuchado en el puerto de Veracruz para dar a conocer una noticia de suma importancia. Flash, 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 de la cámara. Nos vamos con información en este momento. Adelante, chismoso. Danos la información. Al momento. Víctor, yo ya sé quién tiene las cosas del señor Mario Polo. Es Lola. Usted sabe quién, quién tiene las cosas que le robaron en el rancho a Mario Polo. Sí, Víctor. ¿Quién? Lola. ¿Qué Lola? Los ladrones. Y va pa' joder, va pa' joder. Como fuera por tu niebla, va pa' joder. Eso te pasa por contestar el chismoso. Lola, los ladrones, hijos de mí. Miran, Adam, te dije, te dije que ya sé perder tiempo. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Buenos días. Tengo mosquitos nuevos. Ah, mosquitos. Perdón, mosquitos, perdón. Claro que sí, mosquitos. De eso vivimos, mosquitos. Vienen de nuevo los chistes más focosos. Blancos y negros, rojos, pimentosos. Pare la oreja, para escuchar. Y el chiste sabroso que vamos a contar. Bueno, una sugerencia nada más para no cajetear la dijera, Víctor. ¿Cómo se le puede, cómo le puedo nombrar a la cantadera de los seres humanos? Porque tengo que usar esa palabra. Pompis, pompis, glúteos. No, no, pero lo demás, lo otro. Pompis, está bien, está bien, ¿no? No, está bien dicho también. Sí, pero, pero... Soy muy brusco, pero... Nalga, está bien pronunciado. Está bien pronunciado. Es correcto, pero para, para algo... Sería la cuestión de las pompis, pero a lo que me refiero es... Cuando dicen, métetelo por el... ¿Qué voy? A esa para... A esa... La cola, la cola, la cola, señor. Ah, bueno, la cola, bueno, ya, ya. Ahí va el chiste, hermano. Ya contaste el chiste, ya para qué... Ya, ya nos lo contaste. Al final va a ser métetelo por la cola. Gracias. Ahí cuando tengas otro. ¿Qué tal, Lidia? Ya, ya nos contó el final. Ay, que no. Pero lo hubieras dejado que lo... Ay, perdón, es que me machoqué el dedo. Pues sí, mételo en algo caliente. O sea, él lo traía, pero... Métetelo en la cola, güey, sí. Es el chiste, güey. Ya lo contó, para qué lo va... Vamos con otra llamada, que no... Perdí el... Pues sí, hijo, pues ya no... Es como ver una película y que él nos cuente el final. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Bueno, buenas tardes. Buenos días, ¿quién habla? Sí, no, no hay nadie, ya sé. Está la línea desocupada, perdón. Vamos con la siguiente llamada. Oye, no que ya te ibas, hijo. Ah, sí, ya me voy. ¿Pero por qué, hombre? Es que quiero irme antes de las doce. Ah, quieres irte antes de las doce. Escuchar a los viejos que hablan, chingos. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Hola, ¿quién habla? Hola, Define, Hector. Ay, otro. No faltaba. Fíjate el rating cómo está y ahorita cómo va a quedar. Fíjate, eh, porque ahorita... Hola, Define, Hector. Con las ganas que tiene de hablar. Bueno, pero adelante, mi amigo, Define. Adelante, su comentario, dígamos, eh. No, para decirle que estoy molesto con Rucho, Víctor. ¿Y ahora por qué? Porque tengo más de una semana pidiéndole la canción y no me la puede poner. ¿Qué? Mi desayuno no vale, no cuenta o qué. Pero, ¿qué canción? Porque que yo sepa, él no tiene ningún pendiente de canciones por complacer. Ah, pues siempre se lo olvida. ¿Qué canción es? Ah, una de John Lennon. Quiero ser que cantemos en la mañana, aquí en el vacilón de la fiera, una canción de John Lennon. Sí, sí. ¿Cuál? Imaginación, se llama. Bueno, imaginación, para que me entiendan. Gracias. Imagínate nada más, vaya. Ay, señor, ¿cómo no perdió a su hijo usted en el Mercado Hidalgo? Así me perdió mi mamá en tres ocasiones, nada más que yo la encontraba. Yo la encontraba. Me quería perder mi mamá en el Mercado Hidalgo, ¿eh? La buscaba, la buscaba rápido, rápido. Cuando yo volteaba, siempre me dejaba por donde estaban los aguacates. Y entonces yo volteaba rápido, y mi mamá, mi mamá, mi mamá, y mi mamá la buscaba rápido por todos los pasillos. Ya mi mamá se iba subiendo al taxi. Y mi mamá, y me estrepaba con ella. Y dice, mi mamá, ay, hijo, no te vi que no venías conmigo. Y digo, no, ya van dos veces que me lo haces, le digo. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Bueno, me dejo la tercera oportunidad porque ese no era el chiste, ese es otro que tú contaste. Ajá, ¿quién habla? Yo, el mosquito, es otro chiste que quiero contar. Bueno, mosquito, no tienes chamba, mosquito. Mosquito, no tienes que... Ya hice el desayuno, ya tengo todo listo, ya está la comida. No tienes campaña, mosquito, no tienes campaña. Vamos a escuchar el chiste del mosquito. Apenas viene lo del dengue para el otro año, yo no tengo campaña, ahorita no. Adelante, mosquito, con tu chiste, chiste del mosquito. Bueno, este era Jaimito, Pepito y María que se perdieron en el bosque, ¿no? Ahí andaban caminando en el bosque y se pierden, ¿no? Y de buenas a primeras lo encuentran una tribu de caníbales, ¿no? Y los agarran y se los llevan con el jefe mayor. Y ahí los tienen amarrados y les dicen a los tres, bueno, le vamos a dar una oportunidad para que se salven. Váyanse al bosque los tres y cada quien tráiganme diez frutas igualitas. Bueno, pues se van los tres al bosque, primero viene este Jaimito. Y trae diez piñas. Y le dicen a la tribu, ya trae, ya trae las diez piñas. Ah, qué bien. Ahora tienes que meterse por la cola esas diez piñas sin hacer ningún ruido, ningún gesto, nada, nada. Bueno, Jaimito se mete a la primera y la aguanta. Se mete a la segunda y dice a gritar. No, hombre, lo mata ya, se murió. Se va para el cielo. Bueno, ahora viene este Pepito. Y viene Pepito con diez uvas. Y lo mismo le dicen, Pepito, ahora tienes que meterte las diez uvas. Bueno, empieza una, dos, tres, cuatro, ya siete uvas adentro. Cuando se estaba introduciendo las cava uvas, se empieza a reír la carcajada. Ja, ja, ja. Y le vuelan a la cabeza y se muere, Pepito. Y allá llega con San Pedro y se encuentra con Jaimito. Y le dice a Jaimito, bueno, Pepito, ¿y por qué te reíste si tú la llevabas bien fácil con esas uvas? Yo llevaba siete, te faltaban tres. Y dice, pero cuando me iba a introducir la octava uva, vi hacia la salida del bosque y dice, venía María con diez sandías. ¡Hala, me... ¡Ahora sí, adiós! ¡Hala, me... Tomás fuera pérdida! Pérdida de tiempo, hijo, por favor, pérdida de tiempo. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Vete de réplica, Pepito. Sí, ¿quién habla? Vete de réplica. ¿Quién habla? Vete de réplica, Pepito, ¿eh? ¿Quién habla? ¡Ah, no, 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 no! Otra vez el de Finis. ¡Ay, Finis, no, 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 no! Eso me sale tan caro recibir una invitación de desayuno de él. Me sale carísimo. Es aguantarlo tres meses. Pero no, papi, no, él te manda un desayuno, no seas así como él. Ahora tres meses manda para el desayuno y hay que aguantarlo 90 días. No, ya mejor, ya cuando llegue el dinero ya lo... Se lo reenviamos de regreso. Se lo reembolsamos, ¿eh? Bueno, Finis, adelante. Nomás quiero... Quiero un saludo a mi mamá, que me estoy escuchando nomás. Y para preguntarle a usted, oiga, ¿ya desayunó, Vito? Que si ya desayunamos. Ajá. Ya, ya desayunamos, gracias a Dios. Ah, no, sí. Que qué bueno, porque Vito ahorita las enfermedades están muy... Están muy fuertes y no hay dinero ahorita. Nomás voy a ir a preguntarle. O sea, yo pensé que nos iba a mandar para decir, no, nomás se iba a preguntar, si no nos estamos malpasando. Gracias. Gracias. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, regresamos con... ¿Tenemos algún pendiente o algo? La historia, la historia de la... ¿Cuál historia? De la señora que iba siguiendo al esposo. Oye, no la terminamos, ¿verdad? No, no. Recuérdenme ahorita que vengamos del programa, por favor. Recuérdenme. Están ya ahí, y nosotros no hemos dicho, ¿qué pasó? Bueno, vamos al corte comercial, regresamos con más. Hoy tenemos televisión, hoy tenemos televisión, ¿eh? Hoy tenemos. Yo tengo pantalla, pero no la prendo. No, 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 hablo de que hoy salimos en televisión. No prende su pantalla. Oye, se sacó una pantalla en una rifa y no la has prendido, Rucho. No, porque se gana. Te da miedo, la luz, la luz, te voy a jalar mucha luz. Sí, no, no es lo mismo una televisión, tenía una televisión de bulbos. Ah, ¿en qué pasó? Ahí la dejaba prendida todo el día. Y ahorita como se ganó una pantalla plana. ¿Cuántas pulgadas son? ¿38? ¿42? ¿O no sé? No, 42. 42 pulgadas. Ahí la tiene, pero no la prende. Le da miedo. Y la vez pasada fui y le digo, oye, ¿por qué no prendes la tele? Y dice, no, jala, jala mucha luz. Ah, ok. No, está bien. Ya tengo como adorno. Pero se ve bonita como adorno, se ve bonita ahí, porque ya le puse un tapetito. Sí, para que los vecinos digan, no. Mira, si la tiene ahí, mejor que la empeñe ya, porque... No, no, y ¿sabes qué hago? Como está así, la pantalla la pongo enfrente, abro la cortina. Y las luces. Y las luces, para que cuando pase la gente diga, no, ay, mírate. Y el pantallón de Rucho. Ya mejor me voy. Así hacen todos, así hacen todos. Bueno, gracias. Vamos a la puerta de la sala. Esto es el vacilón con Víctor Sánchez. La fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, el vacilón en la fiera. La fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, el vacilón en la fiera. Son las doce del día, las doce del día en punto Las doce del día en punto Fíjense, le voy a platicar algo, le voy a platicar algo No sé cómo me siento en ese momento ¿Qué pasó? Le voy a platicar algo muy triste Y que no debería de estar así Porque todos son libres ¿Cómo libres? Digo, me permites, nada más dame chance tantito de expresarme O sea, me tapas en la tele, me tapas en la radio, me tapas en los shows Y luego me extriño solo Oye, debo de tomar agua, ya me acordé, me dijeron que tengo que tomar agua, Rucho No, 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 ahí yo solito No, si las palabras hay que saber pronunciarlas Me tapas en la radio, me tapas en la tele, me tapas en los shows Y me extriño yo solo Punto, ya Y entonces, mis amigos Es que, ¿sabes qué? Me da miedo, hay unas pastillas que son laxantes Ah, pero luego Bueno, me da miedo, imagínate, imagínate que estoy en la televisión y Mis amigos Mis amigos y apretando así No, 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 no Me da miedo, me da miedo Me da miedo, mejor, mejor Agua Hay que tomar agua Es que dicen Dicen Le hubiera dicho a Macumba ahorita que me trajeron un bote de agua Es que no hay agua aquí No hay agua Por seguridad no hay agua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguridad? Por la seguridad de la economía Sí Entonces, bueno Ya Ya, Rucho Ya 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 Bueno Entonces resulta que Este Ah, pues sí Entonces, fíjese usted que venía yo para acá, para la empresa Eran cerca de las 9 de la mañana con 20 minutos Cuando me dirigía yo a Grupo Paso Radio Campo 119 Casi esquina Independencia Yo venía a la altura del fraccionamiento Villarrica Ah, fraccionamiento Ya había salido de Río Medio Ya, ya, ya Venía a la altura del fraccionamiento de Villarrica Cuando de repente Empiezo a A ¿Cómo se dice? A pensar Se me fue la palabra Es que se me están yendo las palabras ¿Recapacitar? No, no, no A este Permíteme Nada más dame echar un tantito Así como Como a checar Estaciones de radio Empiezo a Este A 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 Monitorear Monitorear Exactamente Exactamente Monitorear De hoy No sé por qué Pero hubo algo que al oído me dijo Checa las estaciones Checa la competencia Para ver No para oír Porque era radio Es radio Para oír Y entonces resulta mis amigos Que empiezo a escuchar Las estaciones de radio De aquí de Veracruz Y Y con gran tristeza ¿Qué pasó? Me pongo a escuchar Y a ver noticias Y morning shows Y Y Chavos ahí que están Este Eh Teniendo un programa De Pues Matutino Cómico ¿No? Y resulta que Escuché Escuché a una persona Me sentí Mal ¿Qué pasó? Triste Decepcionado Pero luego yo hablé conmigo Y dije Bueno ¿Y por qué? Si esta persona es libre Puede Puede comunicarse a cualquier estación de radio Puede hablar a cualquiera ¿Pero qué pasó? Explícanos No es de tu propiedad ¿O qué nada más tiene que escuchar y hablar Al vacilón de la fiera? Ah Una persona que escuché en una estación ¿Quién era? Que no era la fiera Por supuesto ¿Quién era? No Ni te imaginas quién era ¿Qué? No me digas que se me rompe el corazón De traición De traición Traición Es una traición escuchadora Escuchadora Pero te voy a decir algo antes Si tienes un negocio No importa el tamaño Y necesitas algún financiamiento Comunícate con financiera Campo Real La solución a tu negocio Es una empresa mexicana Dirigida al comercio Con apoyos a su inversión Y crecimiento Con 14 años de experiencia En el ámbito financiero Sus apoyos crediticios Van dirigidos a negocios Que tengan ingresos diarios Si usted tiene un negocio Que tiene ingresos diarios Usted es apto Para solicitar Apoyo de financiera Campo Real Tiene usted un problema Quiere usted Surtir su negocio Darlo a conocer Remodelar su negocio Lo puede usted hacer Solamente comunícate Con financiera Campo Real 285-107-0429 Te repito 285-107-0429 O al Whatsapp Celular 2293-43-1487 Y 2292-78-3778 Llámeles con confianza Ellos son financiera Campo Real Te resuelven tu problema Inmediatamente Más te vas a tardar En buscar tu celular Marcarles Que ellos Inmediatamente Te resuelven Financiera Campo Real Ahí está La gerente ¿Cómo se llama? Juanita Juanita Uy lo dices Con un cariño Si tú te escucharas Te voy a decir Como dicen las esposas Así las mujeres Ay Uy lo dijiste Pero con un amor Ay si te escucharas Como mencionas Su nombre Si te vieras Como te pones Cuando dices ¿Cómo se llama? Juanita Ridículo Así te dicen las esposas Ay no las mujeres Son Créanme que yo ya Una y ya La última La última No 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 sabes No no sabes No 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 Sí pero Pero ¿Por qué son así? Así son todas Rucho Ya 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 Llega el momento Lo dice uno profesional Mira a mí no me celes A mí no me cheques A mí no 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 Yo yo Así me decía un amigo Dice es que mi esposa Tú dile No me cheques No me Digo me extraño Tú vives solo ¿Quién te cela? Pues a él se imaginaba No le voy a decir quién es Porque lo tengo cerca Pero dice Ay no me checan Pero ¿Cómo te van a checar Si tú vives solo? No es que me hablan La madrugada ¿Quién te habla El hambre? Me hablan la madrugada Y me checa Miseria Soledad Soledad de doblado Bueno Y entonces mis amigos Resulta que yo estaba Escuchando Estaciones de radio Una mañana Que nunca lo hago Que nunca lo hago No 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 Este yo me pongo A escuchar otras cosas Y en ese momento Escucho No me digas La conversación con alguien No me digas No me digas A ver cálmate No te estreses Cálmate ¿Quién crees que sea? No tengo idea La verdad es que hay Tanto traicionero Ahí te va Bueno Entonces tú puedes ser Traicionero Una persona Que no tiene un contrato De exclusividad Como radioescucha En esta En esta En esta empresa Víctor ¿Eh? Tenemos que sacar Las credenciales De radioescucha Y el que veamos Se la quitamos Si habla a otro lado Saca eso Para tenerlos controlados A todos A ver A ver A ver A ver Cálmate PG2 A ver cálmate ¿Qué vamos a controlar ¿Qué quieres? A todos los radioescuchas Nos vamos a dar Vamos a dar su credencial Oficial de radioescucha Exclusivo de la fiera Exclusivo de la fiera El que guste La credencial Exclusivo de la fiera Es el que se compromete Únicamente a escuchar La fiera Claro Si usted Quiere ser libre No tener exclusividad No venga por la credencial No No Ahora ¿Qué va a obtener usted Siendo exclusivo De la fiera? Porque también hay que Hay que decir Bueno Tú vas a ser exclusivo Sí Pero vas a Vas a tener estos privilegios ¿Qué privilegios va a tener? Ay Es lo que tenemos que No Mejor es que escuchen Cualquier estación Mucho rollo Mucho rollo Hágalo que quieras A ver A ver A ver A ver Por favor ¿Quién cree usted Que estaba Llamando En otra estación de radio Y se ve que la conocen Perfectamente bien Porque no es la primera vez Que llama ¿Quién cree usted Mi querido amigo? Dame una pista Una pista ¿Eh? Una pista Como esa de Caliente, caliente Frío, frío Bueno Te voy a dar una pista A ver, a ver Te voy a dar una pista A ver si el público sabe Esa persona No es de Veracruz No es de Veracruz Nada más te digo eso No es De Veracruz No es de Veracruz ¿Quién cree usted Que estaba hablando? Y que no es la primera vez Y que se supone Que ha hablado Muchas veces Que esa persona La tienen bien identificada No es de Veracruz No es de Veracruz Vamos a un corte Qué tristeza me dio De verdad Yo le voy a decir ¿Por qué me dio tristeza? ¿Por qué me dio melancolía? Cuando no lo tengo que sentir Porque son libres Porque usted puede escuchar Cualquier estación ¿No? Usted decide Cualquier estación escuchar No, no, no Ese radio escucha Es mío Solamente mío Qué payaso eres Qué payaso eres Te burlas Y no sabes Bueno Se te va a caer Todo el cariño Que le tenías Se te va a caer Esa figura Eh Ya me imagino Quién es ¿Quién? ¿Quién? Amarilloski No ¿No? No ¿Él sí es fiel? No Él sí es fiel Él sí es fiel Perfecto No Ay Ni te imaginas Kiemba Ni te imaginas Ahí se va a caer Toda tu inocencia Toda tu inocencia Cállate la boca Cállate la boca Niño Cállate la boca Mejor me voy A un corte comercial ¿No? Ahí viene Marijel Enojadísima Ahí está Marijel Enojadísima Y me regresas El celular Y me regresas El celular Niña Me regresas El celular Porque yo No, 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 no Me siento como un marido Que le compra un automóvil A su esposa Para que ande paseando Al otro hombre Efectivamente Mis amigos Efectivamente Eva La niña tierna La niña La borreguera ¿Quiere otro celular? ¿Quiere otro celular? Mira, Samarijel No se paró En toda la mañana De su oficina No, pero da coraje ¿Me mandas el celular? Un bala nunca me manda Ni para un Este Un vuelve a la vida Y le compro el celular Y como Sí, sí Hija, mándame el celular Mamacita linda Porque no te mandamos el celular Para que estés llamando A otras estaciones No, Víctor No, no, déjala Cálmame, cálmame Porque estoy un poco estresado Cálmate, cálmate O me mandas el celular O me mandas dos borregos Dos borregos me mandas Muy tierna Muy, no sé Toma la loma El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiela Noventa y cuatro punto uno FM Mis amigos, venga con los expertos A muelles y mofles Olmeca Servicios especializados Para su auto, camioneta, camión Y tractocamión Mecánica preventiva Frenos Sistema de escape Quinta rueda Alineación Y balanceo Somos fabricantes de muelles Fabricantes de muelles Escuchó bien, eh Somos fabricantes de muelles Y reparamos todo tipo de suspensión Muelles y muebles Olmeca Amapolas Carretera Veracruz Tamsa Colonia Amapolas Y sus sucursales Muelles y muebles Olmeca Zona Norte Y Paso del Toro Venga con los expertos Venga con los expertos Le voy a dar el número telefónico Anota el número telefónico, Lucho, por favor Porque 229 No, es 229 981-1259 Le repito 229 981-1259 Muelles y muebles Olmeca Amapolas Les desea Una feliz Semana Cultural Llena de libros Y recuerdos Muelles y muebles Olmeca Muelles y muebles Olmeca Bueno, y ahora ¿Por qué tan serio? ¿Eh? ¿Por qué tan seria la recomendación? No, porque ya ves que en diciembre siempre decían Una feliz navidad Y que el pavo se cosa bien Y tanto rollo que decían Muelles y muebles Olmeca Deseos navideños ¿No? Y ahorita pues aquí ya no manda nada Pero pues yo quiero plasmar Los deseos siempre positivos ¿Qué número? 229 229-981-1259 Muelles y muebles Olmeca Amapolas Perfecto Que tristeza yo siento en el alma ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? De haber descubierto un amor que me engañaba Llamando a otra estación Ya me habían dicho Creyendo que ella era de nosotros nomás Ya me habían dicho, amiguito Bueno, ahorita ya todo el mundo sabía Ya todo el mundo sabía Que Eva habla a otras estaciones Ahorita ya todo el mundo Hasta esta niña de las sacos de arroz ¿Cómo se llama? Becky Becky Que ella en sus cartas había visto Que ella se dedicaba a otras estaciones También a llamar Ay, por favor, Becky Si eso hubiera sido Me lo hubieras dicho antes Si ella no tiene bola de cristal ¿Cómo no tiene bola de cristal? Sí ¿No ves que con una caguama Se la acaba Y ahí, ahí ve Ahí Bueno Así es esto, mis queridos amigos A ver, pregúntale No, y resulta, ¿sabe qué? Que me están invadiendo Los mensajes de burla Los mensajes Que me están Me están Me están tachando Aparte de dejo Dejo el comentario Porque voy a este audio Escuche usted Lo que el mundo me está diciendo ahora Escuche Sigue de buena gente Víctor Sánchez Síguele Síguele como va Síguele como va Atentamente Julio el eléctrico Ven, se burla el público Se burlan Se burlan Pero no la tomen a mal Ella pues Tiene la libertad de hablar a donde sea Porque no es Ay, si no somos los rusos con Ucrania No, por eso digo Yo mismo me calmé Dije, a ver, a ver, a ver Ella no tiene Obligación Ni obligación Ni exclusividad Ni el compromiso de escuchar Nada más la fiera Claro que no Yo mismo Yo vaya Yo soy mi propio psicólogo Yo en un semáforo Dije, a ver Cálmate, por favor Me vi en el espejo Y dije, cálmate Ella no tiene por qué Ser nada más de la fiera No ¿Quién es ella? Es un personaje Que, que, que Que participe aquí en el programa O por qué No Es un reescucha Mira Es un reescucha Buena onda Ya, cálmate Eh No la quiero mucho La quiero mucho De la burrita Porque Pero Me traicionaste Eva Me traicionaste Porque Está ocupando Celula Que tuvimos Eva Solo te voy a pedir Un favor Eva Que cuando llames Otras estaciones ¿Qué? Solo Solo te pido que Que le marques De tu celular Cacahuatito Que tenías Sí, sí Perdóname Rucho Pero déjame Desahogar Deja desahogarme Marca las otras estaciones Pero no con el celular Que te dio la gente De la fiera No, Víctor No te pongas así Porque vas a demostrar Que te lo lió Y eso no No, no, no Dice Víctor Todo mundo sabía Menos tú Que ella habla A otras estaciones Dice Ay, Víctor Estás atrasado Todas las mañanas La escuchamos Ah Fíjate nada más Pero no pasa nada Mira, el amor No, mira El amor y la amistad No se mendigan Se reciben ¿Por qué no llamas, Eva? ¿Por qué no llamas a cabina, Eva? Y nos das una explicación ¿Por qué estás ocupando el celular? Para traicionarnos, Eva Vamos a ver si está Eva En la línea telefónica Bueno, buenas días ¿Quién habla? Buenas tardes ¿Quién habla? Sí, buenos días ¿Está mi amigo Naricita Roja? Aquí estamos Aquí está, dígame Ay, Naricita Roja ¿Qué onda, canalito? Aquí estamos, manita Márcale su celular Si van a querer platicar Que te marque Estoy con una bronca de Eva Y él está jugando, Rucho No, pero sí, él es fiel Él no habla a otras estaciones, ¿verdad? Ah, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me estás dando a entender Que a Mariosky También habla a otras estaciones Yo nunca he dicho eso Lo dice entender No A ver, pregúntale a Mariosky ¿Qué valor tiene, Mariosky, de responder? Señora Mariosky ¿Usted ha hablado a alguna otra estación? No, hablo a la granja Hablo con el señor Víctor Sánchez Hablo con la jefa Hablo con... A que veas, él habla Habla diferentes programas De la misma estación de Grupo Pasos Muy bien, Mariosky Porque somos fans de ustedes Ahí sí nos dolería que a Mariosky Que es, vaya, ¿no? Sí, no, pues la nube es nada más para nosotros Que no reparta el humo Ay, Dios mío, qué barbaridad Mariosky, te mando un saludo Te voy a localizar a Eva A ver qué nos dice Ahora sí, don Vito Gracias por tu chame No, y gracias por el pay de queso Ayer le entramos al pay de queso Oye, qué rico Dile a la chilanguita ¿Cómo estaba? Riquísimo el pay de queso Riquísimo Muy, muy sabroso, chilanguita Muchas gracias ¿Te gustó mucho el pay que te dieron a ti? Lo que me dio a mí la chilanguita me encantó A mí el pay que me dio también me encantó El que me dio a mí Sí, sí, sí Fíjate, yo que me lo comí Me comí el pedazo Me quedé bien dormido ¿Y tú? Yo también quedé dormido desde antes Ah, bueno Ya Gracias Mariosky, estamos en contacto Gracias por los detalles Muchas gracias Ay, Dios mío, qué bárbaro Ay, ay, ay Bueno, buenas tardes ¿Quién habla? Sí, sí, qué tal Muy buenos días Muy buenos días Todos Amigas, amigas, amigos Amigas, amigas De todo el puerto de la cruz De México Y de todo el mundo Habla hispana Desde acá Desde la capital jaraucha Desde la capital más hermosa De todo el mundo Habla nada más Y nada menos ¿Qué tal, señor? Buenos días Este, pues nada Reportándome Soy yo Soy ¿Tienes media hora? Pregunté Fíjate, eh Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Tiene media hora hablando Y no ha dicho nada Nada Imagínate cómo Cómo va a ir a vender El show de nosotros Va a hablar tres horas Y no va a decir nada Le pregunté Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Quién habla? Y tiene media hora hablando Y no ha dicho su nombre Voy con otra llamada Porque me está quitando tiempo Buenas tardes ¿Quién habla? Sí, bueno Sí, buenas tardes Dígame, ¿quién habla? Habla Cumballa Sánchez ¿Qué pasa Cumballa? Una de una No tengo No tengo voz ¿No tienes voz? Con qué recibir tu llamada Cumballa Hemos sido objetos de un engaño Hemos sido objetos de una traición Hemos No sé qué decirte Cumballa Seca tus lágrimas Seca tus lágrimas Ok Seca tus lágrimas Y regreso ya Voy a un corte comercial Eva ¡Eva! Te odio Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En la fiela 94.1 FM Bueno, ternos amigos Son las 12 del día Con 28 minutos 12 con 28 Vamos con Cumballa Y de ahí voy a pedir Que me despejen las líneas Quiero que Eva Llame a cabina Y que nos explique Por qué está ocupando El celular Que le regalaron Para comunicarse A otras estaciones De radio Que tenga el valor O que me pase un borrego Y que el borrego Me explique a mí Si ella no quiere hablar Cumballa ¿Qué dime, hermano? Pues Pues La verdad Si me siento un poquito triste Pero pues ¿Qué le hacemos, no? Y pues Y como dije Tuve que darle la oportunidad De que ella explique Por qué Por qué lo está haciendo A lo mejor Como dice Tú está usando su teléfono Viejito que tenía Podemos esperar Su llamada Ahorita que tú cortes Tu enlace En ese momento Telefónico Vamos a No, 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 no Si quiere No, 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 no Si quiere corto La llamada Para que ella llame No, 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 no No No, no, no ¿Sabes qué? Voy a pedirle Al público Que no marque a cabina Tú te vas a quedar Aquí en esta línea ¿Sale? Ok Por cualquier pregunta Que quieras hacerle O que ella quiera Hablar contigo Eva, Eva Marca cabina Si eres tan amable Y le pido al público Que no llame Para que tengamos Despejada la línea telefónica Quiero recibir La llamada de Eva En ese momento Eva Marca cabina No me marquen Amigos Del auditorio Despeje metadito La línea Para que pueda entrar La llamada de Eva Vamos a ver Si es Eva En ese momento Eva Buenas Buenas tardes Eva Buenas tardes No, no es Eva Ya colgaron Vamos a despejar La línea telefónica Para que entre La llamada de Eva Estamos esperando A Eva Eva ¿Tienes el valor O te vale Mauser? ¿Tienes el valor O te vale Mauser? Mira lo que pasó Marca cabina Eva Tienes una línea Despejada No sé cuál Porque no sé Por cuál Marcó Este Pumbala Pero tienes Una línea Despejada Marca Eva Sé que me estás Escuchando Víctor Lo que pasa Que Eva ¿Qué quieres tú Rucho? ¿Qué quieres? ¿Te puedo explicar Lo que pasó? Ella estaba Sentada En una roca Viendo a todos Los borreguitos Y de repente Dijo Ay Voy a hablar A otra estación Y alguien le dijo Ve Ve Ah Pero es que se hacen Los borregos Sí Por eso fue Eva Marca Por favor Si eres tan amable Marca Tienes una línea Desocupada Marca Tengo aquí a tu padrino Con bala Por lo menos Queremos escuchar Que No llores Ya escuché Que estás jalando ahí No llores Con bala Tranquilo Estoy poco triste Por eso Tranquilo No te vayas a enfermar Por esto Ahí está Ahí está Eva Vamos a escuchar a Eva Eva buenas tardes Hola buenas tardes Soy Eva Sí gracias Muy amable Él piensa Dentro de su cabecita loca Él pensó Que le íbamos a querer Hola buenas tardes Yo soy Eva Toma la loma Que yo soy Eva Como todos son imitadores Ah si todos son imitadores Hola Soy Eva Sí Toma la loma Buenas tardes Dígame Eva Buenas tardes Hola buenas tardes Aquí la tenemos Señores y señores Está Eva Como toda una dama Como toda una mujer Valiente Que tiene su derecho de réplica Está Eva en la línea telefónica Y tengo a A Cumbala En la llamada Número treinta y tres Pero antes de la llamada de Eva Señores Esta 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 entrevista Es patrocinada por Esquetino Refacciones Y mantenimiento Somos especialistas Atendemos autos Camionetas Y camiones Además de que contamos Con refaccionaria Ven con confianza Y cotiza con nosotros Visítanos en Veracruz Jalapa Y Huatusco Puedes visitar nuestra página www.esquetinomexico.com O llávanos Al dos veintinueve Cuatro cincuenta y cuatro Cero cero Ochenta y ocho Repito Dos veintinueve Cuatro cincuenta y cuatro Cero cero ochenta y ocho Recuerda Atendemos autos Camiones Y camionetas Llámanos Te aseguramos un servicio Especializado Esquetino Refacciones Y mantenimiento Contamos con servicio Domicilio De las refacciones Esquetino Está con nosotros Ay Dios mío Qué difícil Qué difícil Qué difícil Se me hace Eva Sí Nos quieres comentar algo Bueno Pues Quiero pedir una discota Y también Preguntarla Fíjate que ya aquí Ya no le estoy Ya no le estoy Ya no se parece a la voz de Eva Ya ahorita hablando ¿Verdad? Ya maduró A ver Eva ¿Sí? La chamarra que te llegó Quiero que me digas De qué talla era De qué talla es Es que Esa chamarra Ya la La boté Porque Yo no quiero nada Gracias Muy amable No es Eva No es Eva No es Eva Porque Eva no bota la chamarra No es Eva No es Eva Quiso venir Permíteme tantito Con bala Pero nos están Nos están Haciendo un complot Los radioescuchas ¿Eh? Porque primero dijo Hola ya se lleva Toma la loma Y luego Si le creía la voz Pero ya luego No porque ya Yo tengo un oído muy educado Sí Mi oído es musical Mi oído es musical Ah si es musical Es musical Mi oído Yo por favor Yo no tengo cerilla No Tengo sonora Bueno Buenas tardes Dígame Con bala Dígame Eh Quiere que te diga Cual es la línea Que yo marqué Para que se falle ¿Cuál es la que está libre? A ver ¿Cuál marcaste? Yo marqué La que termina en seis En la ciento seis Ok Entonces permíteme Parece que en la ciento cinco Eva Marca la ciento cinco Si eres tan amable Despejemos la línea Vamos a ver si ella es Eva Bueno Buenas tardes Eva Eva Soy Eva Ando buscando a Dan Eva Va para afuera Va para afuera Va para afuera Por culera Va para afuera No de veras que yo los odio De veras A ellos A ellos que hacen esa broma No a ellos O sea Me quitan tiempo O sea Eva Marca por favor Marca A la línea ciento cinco Si eres tan amable Ahí está Ahí está Eva ya Eva Buenas tardes Hola buenas tardes No Tampoco es Eva Tampoco es Eva Tampoco es Eva No No es el tono de Eva No es Eva No es Eva Les pido por Oye Es que el público no entiende O sea Les estoy diciendo Que no lo hagan Y lo hace A ver A ver Ahí está Les estoy diciendo No marque Cumbala Permíteme tantito Pero es que le digo Al público Que no marque Que despeje la línea Y es cuando marcan Ahí está Ya 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 está A ver Vamos a Eva Buenas tardes Eva Niña Tampoco hay nadie No hay nadie aquí No hay nadie telefónica Bueno ¿Qué pasa? En la línea ciento cinco Está despejada Eva Para que tú puedas comunicarte Ahí está Ahí está Vamos a ver Ahora sí Eva Buenas tardes Me Habla el borrego de Eva Me No está afuera No está afuera Va para afuera Por culera Va para afuera Ya Mejor que ni Ya Eva Ya es mucho Eva Ya es mucho Ahí está Le estamos pidiendo De la manera más atenta Que te reporte esa cabina Y no lo hace Ahí está Bueno Buenas tardes Eva Hola 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 Eva No Eva no hace Así no hace Eva No me hagan los favoros Hay un complot Hay un complot Este Con bala Quédeme hermano No 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 se puede comunicar Eva Vamos a escuchar aquí Bueno Eva buenas tardes Tampoco es Eva Voy al corte comercial Y regreso con más Este con bala Mándame un corte No seas manito Con bala por favor Bueno pues Vámonos a un corte comercial Estás escuchando La Fiera 94.1 FM A ver Esa última llamada Permíteme Eva buenas tardes Mucho ruido para Eva Eva nunca ha tenido ruido Buenas tardes Dígame Tampoco es Eva Tampoco es Eva Yo inmediatamente Tengo un oído Eva no tiene tanto ruido Como el amigo taxista Que acaba de hablar Porque es taxista ¿Cómo sabes? Porque yo te digo Que yo visualizo Yo me imagino Lo que está pasando afuera ¿Qué está pasando Allá afuera? Y tú eres un taxista El que acaba de marcar Es taxista Y vas a decir ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe Víctor? No sé Yo no me preguntes ¿Cómo sé? Yo sé Que es taxista Lo visualicé Arriba de su taxi Señor Pansón En un automóvil Que no le sirve El aire acondicionado Fíjate ¿Cómo visualizo todo? Que no le sirve El aire acondicionado Y el señor Le tiene un dolor En la pierna izquierda Le duele La pierna izquierda No me digas Ahí está el señor Que se va a sorprender Cuando escuches Ándale Eva Buenas tardes Hola Víctor Soy Eva Eva Víctor Ya basta Ya basta ¡Basta! ¡No estoy jugando! El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Son las doce del día Con cuarenta y seis minutos Doce con cuarenta y seis Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para una observación Habla el señor Cristian Señor Cristian Adelante por favor Sí, mire Dicen que Eva Es una traicionera Pero yo creo que No nada más Eva ¿No? ¿Cómo se enteraron Los demás Las demás personas Que ella Este Se comunica A otras estaciones De radio Dicen que ya la han Escuchado ¿No? Sí Que nada más Usted es el que No se ha dado cuenta Eso da a entender Que ellos también Escuchan otras estaciones Ya que ¿Cómo se dieron cuenta Que ella escucha Otra estación Entonces No nada más Ella es la traicionera Somos demás también Sí Ese era mi punto de vista Sí, señor Muchas gracias Le agradezco su comentario Muchas gracias Por la observación Gracias Pero también ¿Sabes qué? Que pues el público El público es libre ¿No? El público es libre Puede escuchar Es como todo en la televisión Yo veo un programa De televisión Pero Le cambio a la tele Y veo otro Y veo otro Pero no es lo mismo Aquí es el radio Y tiene que ser el cielo Pero sí Es buena observación Cómo se enteró el público Yo fui el último Que me entero Porque todo mundo Se supone que ya sabía Todo mundo ya sabía Hasta Cumbala Le dijeron ¿Verdad, Cumbala? Sí Sí, de hecho Alguien me Me mandó un mensaje Para decirme Que Eva era una traicionera Traicionera Pero eso fue Yo le dije que Yo le dije que Pues cada quien Era libre De escuchar La estación de radio Que quisiera Que quisiera Pero pues ahí Ahí tú eres Ahí tú eres el que decides Muy bien Permíteme Vamos con las llamadas Pero Eva Comunícate por favor Buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes Soy Eva Y yo soy Y yo soy caperucita Y yo soy Por favor, hombre Oye, ¿dónde está El, 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 este El, el, el Mánager de Jalapa? Habló ahorita Pues sí, media hora Para decir su nombre Habló, pero ¿Cómo está? Eva, comunícate a la 105 Si eres tan amable Por favor Comunícate a la 105 Ay, Eva Ay, Dios mío No puede ser posible Mire usted Todo lo que está ocasionando Esta niña de 19 años Que, que mire usted Bueno, buenas tardes Buenas tardes Sí, dígame Soy Eva Por favor Tremendo bigotote Soy Eva Rasura es el bigote Primero, hombre Buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes Buenas tardes Dígame Soy Eva Digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no llaman A cabina No En días normales En momentos normales ¿No? Ahorita todo el mundo Está marcando Ahorita todo el mundo Quiere participar Y es cuando queremos Que despeje la línea Para que se pueda comunicar Eva Pero no lo hace Ay, Dios mío ¿Qué está pasando En este mundo? Para que veas que hay mucha gente Pero tú, tú lo que hablabas Y lo que decías Lo tengo grabado Y el programa está en Spotify Lo puedes escuchar repetido Yo dije que Eva Yo dije que Eva Era una buena persona Y los chismosos No, no, es buena persona Claro que es buena persona Y muy trabajadora Pero eso no se hace Eso que está haciendo No se hace ¿Por qué no? Un celular que le compraron Para que sintonizara la fiera Y que hablara Aquí al programa Y está hablando Otros No, nunca dijeron Que yo recuerde Nunca dijeron El celular es nada más Para que me hables a mí Porque eso es sentido común Eso es sentido común Eso se llama ética A ver, tú tienes una novia Eso se llama lealtad Tú tienes una novia Le regalas un celular ¿A poco le vas a decir No le hables a nadie más que a mí? Oye, pero eso es una lógica Le estás regalando un celular a tu novia Ella le puede hablar a quien quiera Menos a sus ex Eso es una traición Ahí está el primero que le habla ¿En serio, Rucho? Sí No, pero ¿cómo le va? Le manda fotos No, no, no Y lo anda investigando ahora con el WhatsApp O sea, con el celular que el novio le compró Con el celular que el novio le compró Hijas de la matraca Le ponen la aplicación nueva que dice Lo calice a su pareja donde esté Ándale Hay una aplicación así Bueno, buenas tardes Bueno Sí, mira, ahí está Si es Eva, para que veas ¿Estás ronca, Eva? Gracias Por favor Lo que voy a tener que hacer es comunicarme yo con Eva Si no, no va a pasar esto A ver A ver si es Eva, buenas tardes Hola, ¿qué tal? No soy Eva Yo soy el representante y manager de Jalapa Bueno Bueno, ya se identificó Ya Quiero decir que a este muchacho Ayer le dimos el cargo de manager De Víctor Sánchez De Jarocho Show De Macumba Y de Rucho Él es el manager de cuatro personajes Veracruzanos Que va a estar representándonos Allí en Jalapa Para conseguir un bar Que presenta comedia Y el día de ayer Me habló el bar Para ponernos de acuerdo Para verlo de una fecha Y ver la situación Este De contrato De contrato Entonces Quiero pensar Que tú fuiste al bar O la otra es Que el bar estaba escuchando Y por eso nos llamó ¿Qué fue? No, 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 no Claro que no Todo lo hice Acorde al pie de la letra Todo lo indicado Señor Este Llegué con el gerente Me presenté con él Tal y como lo habíamos acordado Este Y pues tuve El gusto y el privilegio De platicar con él Y dialogar Este En base de Para Para tocar el tema De una fecha Y este Y pues bueno Ya me Me dijo Que te diera yo Tu número Me atreví a darle Tu número Y obviamente También le pedí Tu número telefónico Ya Lo que pasa Que sabes que Ayer ya no me Me tomé No me quise tomar El atrevimiento De Pues de mandártelo Dije ¿Qué tal que Te agarro con las manos En la masa? Vaya Me refiero a que Estoy desocupado ¿No? Ya ves que Pues una persona como tú Que siempre está Ocupada Entonces pues no No quise verme tan impropio Entonces Bueno pero tú eres el manager Tú ya a partir de ese momento Tú me puedes hablar A la hora que sea Sea en la madrugada Sea muy noche Sea así Porque es el manager Él me va a hablar Para trabajo No me va a andar hablando Para decirme Claro que sí ¿Qué hace Vítor? Vítor ¿Qué estás haciendo? No 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 Él me va a hablar Si me va a hablar En la madrugada Es para decirme En la mañana Tenemos un trabajo A ver Prepárate No te puede hablar Y decirte Oh gordo Gordo No 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 eso ya es en la intimidad Rucho Tú también ¿Cómo que no se entere la gente? A ver Vamos a dejarnos de juegos Y de faltas de respeto ¿Te parece bien? Porque Rucho Lo único que va a hacer Es perjudicarte Ya cuando hay falta de respeto Ya no puede haber Cuestión laboral La gente que dice Oye panzón Ya no ya ni respondo No ¿A qué respeto? Claro que sí señor Sí señor Como si yo estuviera panzón Vaya Por favor Entonces ya no Cuando ya hay ese tipo de bromas Ya no juego yo Ya no Porque ya no Ya no se forja algo laboral y serio Ah bueno Si tú le haces caso a Rucho Te va a llevar A que no hagas nada Entonces Ok Pon atención Aquí estamos tú y yo Rucho No existe aquí ¿Sale? Perfecto señor Ni acá tampoco Ni allá Ok Bueno ¿Vamos a un corte? ¿Eh? ¿Vamos a un corte? No, no, no ¿Quién eres tú para mandar un corte? Digo ¿Quién eres tú? Tienes que tener en mente algo Tú no eres nadie en este programa Tú no puedes mandar al corte No eres ni programador No eres ni el productor Pero es que va a haber multa económica Ah va a haber multa económica Manda al corte niño Manda al corte Manda al corte Regresamos El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Señoras y señores Quiero comentarle que ya tenemos en la línea telefónica a Eva Ya la tenemos en la línea telefónica Eva, buenas tardes Sí, ya lo escuché Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, Eva? Bien Bueno Voy a agradecer a los patrocinadores del programa Y regreso contigo Sale, Eva Sí ¿Todo bien, Eva? Sí Bueno Oye, voy con los patrocinadores Ya tenemos a Eva en la línea telefónica Vamos a escuchar qué nos comenta ¿No? A ver si tiene el valor O le vale más No, estoy calmado Suéltame, suéltame Suéltame que estoy tranquilo Suéltame Suéltame, te has dicho Estoy tranquilo Estoy tranquilo Respira Respira Pásame el agua, por favor Ya, ya, ya Cálmate La pastilla, la pastilla Esa no, hasta la noche Gracias a los patrocinadores que hacen ¿Quiénes son los patrocinadores? ¿Eh? ¿Quiénes son? Ay, ¿cómo no vas a hacer quiénes son los patrocinadores? Los patrocinadores del vacilón son ellos Eva Te escuché la mañana Y no me lo contaron ¿Estás ahí, Eva? ¿Eva? 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 Ya cortó la llamada Fíjate Qué bárbaro Así son las mujeres Ay, Dios mío Vamos a abrir la marca Porque a lo mejor un borrego oprimió el botón No puede ser No puede ser Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Pero Ay, Dios mío ¿Qué tiene que haber el show del Jarocho? ¿A fuerza o qué? Sí, pues Buzón de voz Ahora La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Ahora me manda buzón Claro ¿Pero qué decía Rucho? Ay, qué niña tan bonita Ay, qué ángel tiene Es que hay interferencia Hay interferencia, bueno Pues mis amigos Muchas gracias por habernos acompañado La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Bueno Pues mañana va a ser otro día Por el momento ha sido todo Mis amigos ya Mañana le hablamos a Eva Y así es esta vida, mis amigos Así es esta vida Tengo mucho cuidado Ya lo dijo mi abuela ¿Qué dijo tu abuela? El ratón del queso Nada tiene que ver con esto Sí Nada tiene que ver con esto Porque se traicionó Nada tiene que ver con esto Estuvo hablando a otra estación Por eso, nada tiene que ver con esto Bueno, pero sí decían Es cierto Dicen que desde antes Ahora que quede claro Ella es libre No, no El problema no es que ella hable a otras estaciones No, 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 perdón El problema no es que ella hable O que escuche a otras estaciones Eso es libre Ella puede hacer lo que quiera Igual que usted Que se radioescucha libre De escuchar cualquier estación ¿Cuál es el problema? El problema es que está comunicándose a otra estación Con el teléfono celular Que le compramos ¿Le compramos, Kimo Xavi? Bueno, le compraron los de Estados Unidos Pero yo me siento parte de eso Gracias Lo escuchamos mañana De aquí nos vamos a la tele Y saliendo de la tele Ahorita somos de radio Sí Al rato somos gente de televisión Y ya saliendo de la tele Somos repartidores de tortas de elote Va a haber roles hoy, ¿eh? Pide tus roles Ahorita los llevamos a tu casa al rato Vaya, adiós La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón